¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esta noche está con nosotros la señorita Dayana Hoy tenemos los Dramasus Yo no pido explicación, yo me voy pa' donde quiera Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicación, yo me voy pa' donde quiera Yo no pido explicación, yo me voy pa' donde quiera Yo no pido explicación, yo me voy pa' donde quiera Yo no tengo perro ni gato Yo no pido explicación, yo me voy pa' donde quiera El día que me dejaste, la ventanita de tu amor se me cerró El día que me dejaste, las azucenas han perdido su color El día que me dejaste, la ventanita de tu amor se me cerró El día que me dejaste, no hago más nada que estrellarte corazón Tengo el alma en pedazo y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazo y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Y es bonito tener tu cariño, si nada, si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, si te abrigo en la noche de frío Oye, bonito tener tu cariño, si nada, si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, si te abrigo en la noche de frío El día que me dejaste, la ventanita de tu amor se me cerró El día que me dejaste, las azucenas han perdido su color El día que me dejaste, la ventanita de tu amor se me cerró El día que me dejaste, no hago más nada que estrellarte corazón Tengo el alma en pedazo y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazo y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Y es bonito tener tu cariño, si nada, si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, si te abrigo en la noche de frío Y es bonito tener tu cariño, si nada, si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, si te abrigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazo y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazo y no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Y es bonito tener tu cariño, si nada, si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, si te abrigo en la noche de frío Y es bonito tener tu cariño, si nada, si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, si te abrigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazo Bueno, tú has venido aquí a darle a todo y te vas Ustedes te han disfrutado Estás enfocado en la noche Lo que Ana va a tomar es un poquito como que sea un buen ejercicio No, y prepárate mañana para despertar Le va a doler todo lo mismo Se le va a tener que tomar un Tylenol para poder avanzar Buenas noches familia, lo que no saben es que están disfrutados Toma aire, toma aire, toma aire Primero que me ha dado un poco de coco, bailar a raya Esta niña está a raya, somos dos como raya Lo vamos a meter más o menos esta noche a raya limpia No, que estoy fundido Porque hoy comencé a caminar Porque hace una hora, hice ejercicio Y después de ese ejercicio, este baile ¿Eh, Coralita no me vio? Es para caminar Pero él llegó y me dijo Espera usted Él salió, pero no No, si él salió y llegó empapado a suel Él me dijo Una hora caminé Miré, le dije No, hice No, 45 minutos 45 minutos Y le dije No, y esa hora me dice Bueno, fueron 35 Bueno Bueno, pero algo hizo Algo hizo Eso fue con intervalos No, no, caminé a paso A paso virulento Así como cuando tú marchabas Caminé rápido, rápido Con todas las 40 La gente me gritaba La casa de vaca Y yo así Me daba pena Que me daban caminar Porque iba un poquito Iba en shock Él no, no podía enseñar Las carillas Que nada de mi madre Bueno Buenas noches Bienvenidos a la casa de vaca Que también es la mía ¿Qué dices hoy? La de pelo La de Coralita La Coralita sigue bien Oye, esa sí camina Esa sí camina Sí, eso Esa es la vergüenza de ustedes Sí, Coralita Ustedes son la vergüenza No, te voy a decir una cosa Con tres que se quieran Una que camine Es verdad Es verdad Ella camina pensando Nosotros Estos pues ya A mí hace poco Me encontré un señor En un mall Y me dijo Oye, que yo voy a Coralita Caminando cantidad Por la 40 y la 107 avenida Sí Eso está No sé No, yo llego a estar a 102 No, ahí da la vuelta Le daba hasta la 102 Oye, para que No me quedo allí Igual también pueden verla La 117 También Así que señor Si usted pasa de los 70 años Está soltero No le tiene No tiene perro Ni gato Y quiere Buscarse Una jevita cookie De los 70 Puede ir Por el área de la 40 Y la 107 Está la 102 Entre las 8 y las 10 de la mañana Para que ahí se encuentre a Coralita Y le dispare Tiene que ir con mirilla Telescopica Coralita No es fácil de darle Es muy delgada Entonces vaya con mirilla Telescopica Señor que pase de los 70 Señor que tenga billete Está buscando un suegro Con mi Sí, sí, sí Bueno, él me lo está buscando Pero él se está buscando el suegro A lo mejor Esa canción No estuvo inspirada en ti ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Locomotora? ¿Dónde tú? Yo voy para cuatro caminos Son guadalas Amaya y yo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estuve oyendo Bueno, qué bueno Salúdenlo, saludenlo Suéntenme, suéntenme Espíame a otro que camina Espíame a otro que camina Yo estuve muchos años Siguiendo los pasos de mi tía Hasta que ya los años Me pasaron por arriba Tengo una rodilla chivada Ahora tengo el mecanal Sujado Que le sujaste en el insecto Mira Esto es paté y pitín Dice Magaly Rodríguez Pitín va a cantar ¿Verdad? Sí Muchachos Muchachos Tenemos sorpresas Dice Ya mi cua Ya buscándole novia A la suegra Yo en el fondo Usted quiere salir del diablo No 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 En el fondo Es al principio Es una broma No, mira Coralita Coralita Me hace que se trata Mejor que María Carlos Coralita Me hace nada mejor que Maca Coralita Me lleve el cafecito A la cama Es broma Es serio Yo quiero que ella sea totalmente feliz A ella le hace falta un hombre Un hombre No Le hace falta un hombre Que le dé cariño La abrace Que le dé chica Oye Que le ocurre Que le da papá Oye Dale like Comparte Comparte ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que el corriente es muy inteligente Ella le lleva el café a la cama A Jan Es decir Ni creía que estuviera solo en la cama Pero bueno Déjenme terminar Él le lleva el café a Jan A ver Esa cafecita Aquí es lo que va a hablar A Jan Cafecito Entiendes Jan por supuesto Mira para María Carlos Y le dice ¿Tú no quieres? No Ella no toma café El caso es que ¿Algo tú vas a buscar ¿Cuántas horas que le llevas el café? Eso no es porque tú ¿A qué hora? No ¿Tú sabes tanto a qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora? Una suegra espectacular No la quiero mejor No la quiero No la quieres No que no quiero otra suegra No 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 Saberá ¿Por qué no hablas de lo que quieren que hablar? Dale like y comparte 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 Préstame Préstame la yebuita Dale No te vayas Dale like y dale like ¿Cómo es? Es nunca Mira oye lo que dice Está defendiendo Dice Ale Que tú nunca hablas Deja No habla siempre Está de atrás Deja Y cuando estoy ahí atrás Nada más que puedo gritar El segundo Oye Están preguntando ¿De alguien que tiene la reja de nuevo? Dale like Dale like Y comparte Comparte Porque la señorita Diana Está llegando aquí No me digas que está parqueada María Carla Porque a veces tú me dices que está parqueando A las 8 y 45 y la mujer entra a las 10 ¡Ay! No ha llegado Está negrito así Pero ver ¿Este es con los signos o con los caboy? No, no tengo nada Dale like que ya está parqueando Yo le he dicho por acá María Carla Si acaba de llamar Que está saliendo de su casa Ay Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale like Yo creo que vas a dormir en la cuna hoy eres tú ¿En la cuna? Si Y le van a sacar de la cama para la cuna Bueno Usted comparta 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 En estos días Tengo tanta cara de bebesote En estos días Yo me voy a organizar Y voy a hacer un programa Contigo Ay ¿Qué bueno sería eso? Me la voy a decir nada Y yo voy a contar todo Lo del lavamanos Realmente como fue Voy a contar la verdad verdadera La verdad mundial Yo propongo algo Yo propongo algo Pero ¿Quién habla por aquí? Ese voy a hacer yo ¡Ay! Pero tú tienes que ponértelo Ponerme que Oye Tú te lo tienes que poner tú Oye Y yo voy para allá atrás Y tú estás aquí Dice ya mi cubamaca Hoy ya no duermen Es lo que opone Ustedes quieren que yo le haga un programa A Jan Michelle Como Dios manda Escríbanlo en el chat Ay Dios Escríbanlo en el chat Jan Jan Gracias Gracias Muy amable Gracias Gracias Óyame Por cierto Las redes están encendidas Encendidas Más encendidas Están encendidas Por el día de la herencia Hispana Donde hay muchos artistas cubanos Que están invitados A el estadio de los Marlins Eso es para abrir la temporada Como el juego de los Mets Para abrir la temporada El enfrentamiento entre cubanos Realmente bien dicho Te voy a decir Hay muchos artistas Hay muchos artistas Que han sido invitados Y han dicho que no Otros que aún No han dicho que no van Ahí está lo de Ugaz Espérate Damian Querido Damian Ponme ahí la cajita de Ugaz Dísela Ayúdame como te expliqué Te acuerdas que tú te abres Bueno esto no te abre Tú vas bien Ponlo aquí Te puedo ver Ahí está Este es el titular De Jordani Ugaz Rompe con los Marlins En dictadura Nos humillaron En libertad No permitiremos lo mismo Y todo debido es a Como tú explicabas Exacto Que están invitando A varios cubanos Artistas Deportistas En el caso de Jordani Ugaz Y hay muchos Que han dicho Que no van Porque Los cubanos Quisieron entrar A protestar Pacíficamente Al estadio de los Marlins Y ellos dijeron El año pasado En el 2023 Cuando el clásico mundial Que vino el equipo Era Cuba contra Estados Unidos A jugar contra Estados Unidos Muchos cubanos Fueron a manifestarse Pacíficamente Al estadio de los Marlins Con Tichen Con Tichen Con Tichen De que Patria y Vida Y la dirección La junta directiva De los Marlins Al estadio Prohibió Esas protestas Y ahora Nuestro exilio Ha tomado La postura Muchos de los artistas Que han sido invitados De decir Bueno no Yo no voy A participar Porque si ustedes No nos dejaron Manifestarnos El año pasado Ahora nosotros No vamos A A ir A participar De ese show Para los Marlins Lo cual me parece Genial Bueno a ti A ti te parece Genial Mira Pero también Leoni Torres Leoni Torres Tiene un punto A ti te parece Bien Dice Leoni Torres Leoni Torres Responde a las críticas Por cantar Porque él dice Que si va Entre los artistas Que está invitado Es él Y dice que si va Por cantar El himno De Cuba En el estadio De los Miami Marlins Y él dice Que él no va A cantarle A los Miami Marlins A ti Damien si quieres Ya quita el titular Para que Jason pueda Ver a Felo dormir A ti te parece Correcta la postura De Ugaz Totalmente Eso dirías tú Si te hubieras invitado La postura de Ugaz Y la postura De todos Los que han dicho No Ok Yo hubiera hecho lo mismo Yo hubiera dicho no Y Felo Y la postura De Leoni Que acepta la invitación Dice que si va Pero que él va No Yo estoy de acuerdo Con la postura De Ugaz Ok Y también estoy de acuerdo Con la postura de Leone Porque con la de Leone También Porque Leone dice que si va Si no Eso Claro Pero supuesto Que tú la respetas Si Si Estamos hablando De la herencia hispana No estamos hablando De Un enfrentamiento De los Marlins Con los Mets Que es lo que va a pasar Pero bueno Lo que se está acelerando No es Una final De los Marlins Ni nada Se está hablando De Del día De la herencia hispana Entonces Yo creo Que Todos los cubanos Que tengan Que se sientan Heridos Por lo que pasó Cuando la final Perfecto Ugaz dice una cosa Yo no pienso Pisar Ese lugar Hasta tanto La dirección de los Marlins Y no le doy una disculpa A la comunidad Yo estoy de acuerdo Y yo estoy totalmente De acuerdo Pero también estoy Totalmente de acuerdo Con Leone Cuando dice Yo voy a cantar El himno Nacional La vallaniza Pero bueno Ahí discrebo contigo En el lugar Donde no me dejaron Protestar Ok A mi me parece También creo Que tiene su derecho Yo creo que no Su derecho Lo tiene No es cuestionable Ahora Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con la postura de Leone De que Por ir a cantar El himno nacional De Cuba Se lo está cantando A los oprimidos De Cuba No, no está cantando En el estadio De los Marlins Al final Eso es un show Para los Marlins Sin embargo Si Leone hubiera ido El mismo día De la protesta Del año 2023 Cuando el Clásico Mundial Se hubiera parado Al lado de los exiliados Que se manifestaron Y hubiera cantado El himno nacional De Cuba También lo hubieran echado De ahí Piensa eso Lo hubieran echado De ahí Por cantar El himno nacional Yo no estoy En contra de Leone Es un artista Que admiro Una persona A la que quiero Además Yo entiendo Su punto Ahora discrepo Respeto Las posiciones De todo el mundo La posición Que tú dices De que te parece Válida De Leone La comprendo Pero no Comulgo con ella No la comparto No estoy de acuerdo Porque ya te pongo Ese ejemplo Si Leone hubiera estado El día 2023 Cuando el Clásico Mundial Cuando echaron Cuando votaron A los manifestantes Pacíficos Cuando les prohibieron Manifestarse Por cantar El himno nacional O allí Junto con los exiliados Que estaban allí Protestando Hoy Leone No tomaron la postura De cantar El himno nacional De Cuba ¿Qué tú crees? A ver A ver Porque Estamos hablando De dos figuras Solamente Y hay muchos Muchos más Que han dicho No Los Pichiboy Dijeron que no Los Pichiboy Dijeron que no Carnota dijo Ah Carnota dijo Dijo que no También Miguelín Desde la provincia Miguelín dijo Que no Hay otros Hay otros Si a ti te hubieran invitado Como un actor cubano Brillante que eres No pero yo no soy De la gran escena Bueno Yo soy de la directiva De los Maris Y te llamo Felicio Te hablo en inglés Mejor te hablo en español Felicio Felicio Que conlleve el momento Quizás Yo de primera instancia Había dicho Oye Claro Vamos allá Vamos a darle De hecho Hay muchos invitados Que en un momento Dijeron Sí Y luego Hay que decir Que Dios Saben que No lo has De la presentación Ahí Ahí yo te diría Yo de primera instancia Digo Sí Claro que sí Corriendo que digo que sí Ahora Si eso Pero 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 Si Si de pronto Esa decisión mía A la comunidad Cubana Les molesta Y Y me lo piden Lógicamente Yo voy a decir No Es que hay un exilio Que hay que respetar Hay un exilio Que ha perdido Que tiene fusilados Que han perdido Gente en el mar Pero En primera instancia Yo digo Sí Claro Hay mucho dolor Yo Digo Yo creo Que la junta directiva De los marlins Yo creo que debe emitir Y yo creo que eso Sería saludable Para el exilio Y para la comunidad Porque los marlins Yo creo que debe emitir Un comunicado Le debe una disculpa A la comunidad cubana En el exilio Ustedes que creen Que están en el chat Por favor Déjenos saber Y los vamos a leer Yo Digo Creo que deben una disculpa Por escrito Hacerlo Un comunicado El vocero de ellos Y hacerlo Público Lo creo así ¿Tú qué crees primo? Yo mientras tanto Voy a ir de atrás Yo pienso también Que es una decisión Muy personal Cada uno Y vivimos en una democracia Vivimos en un país libre Donde no debemos Para nada Para nada Presionar a nadie Que piense como uno Cada cual tiene que pensar Como cree Y tiene que asumir Sobre todo Asumir la decisión Que toma Esa es la base De todo el respeto Y la base De que este gran país Este a la cabeza De todo Así que El que decida ir Que vaya Y el que no decida ir Que no vaya Eso es así Ya hay que hablar de él De cualquier manera Un momentito Bueno Dice Dice Cenelia Claro que sí Tienen que disculparse Dice también por acá Magda Gobea Que está preguntando El tío El tío donde está El tío está mejorando Pero aún sigue con un tratamiento Para la presión Que la tía Se está haciendo Un estudio Que tiene que estar Durante unos ciertos días Con unos aparatos Y algunas cosas Que bueno Dice por acá Mabel López Así es Jan Comparto tu opinión 100% Deben disculparse Dice Mari Santana Así mismo es pitín Tiene razón Bueno Pues sí Yo creo que sí Que cada cual Tiene su derecho Pero Yo Repito Yo No iría Respeto A todo El que ha dicho Que va Respeto A todo A todo El que ha dicho Que no va Pero Mi respuesta sería No Bueno Y hablando también De Cuba Hace 20 días Que no se sabía De Luis Manuel Otero Alcántara Y gracias A la activista Yanely Núñez Pues Se comunicó Con él Vía telefónica Y le dijo Que su silencio Se debía A una protesta Que él estaba haciendo Dentro De la cárcel Luis Manuel Lleva dos años En prisión Y le comentó También A la activista Que van a venir Protestas Aún más Fuertes Más fuertes Protestas De él Dentro De la prisión Desde acá Como siempre Pedimos libertad Para los más de mil Presos políticos Que hay en Cuba Libertad Para todos los presos políticos Y libertad Para el pueblo Cubano Dale like Dale like Y comparte 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 Porque La señorita Dayana Viene en camino Aún no está parqueando Pero viene En camino Así que Vamos a estar conversando Con ella De todo Pero de todo Ay Dios Absolutamente Todo Es una entrevista Sin filtro Por primera vez La señorita Dayana Está aquí En la casa De Mata Y Pitín Como ya escuchaste Es un pedido Del chat Que por favor Que cantes Te quieren escuchar Te queremos Ya Ya Mira Aquí Ahí está Esperando por ti Eso es para que parezca Que he interesado No vayas No vayas Otra Vidao Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni Clemencia Odio no quiero más Que indiferencia Porque el rencor Tiene menos que lo olvido Tiene menos que lo olvido Si tú me odias quedaré Yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Querido Que tan solo se odia No 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 Es que eso Ay chico que linda tu canta No Que aprovecha ahora Que no está Dianely No Esta está libre No Está libre Sin control Cosador Y vertigo Porque ya Que me da esa muchacha Que más que mi hija Tiene con tu madre Dios Debería coger Diarrea Más a menudo Ay Dios Dice Sorayde Hernández Saludos Que bello Canta Pitín Ay Dios Sorio Bravo Pitín Gracias Mucho precioso Canta Pitín Es verdad Él es mi primo Tu cambiaste el nombre aquí Ya es Pitín El primo Pero me lo dicen Los maqueños Y los maqueños Son dos gente Super espectaculares Si señor Porque si En la casa de Maca Siempre Así es Tienes gente Que te sigue siempre Igual Que la gente Que va a Miami Lakes Adult Day Care Y a Paradise Social Club Adult Day Care Son personas leales Son personas que están ahí Y que Sobre todo Me gusta mucho Cuando los familiares Vienen y nos dicen Que bien está mi papá Como ha cambiado mi tía Como está mi abuelita Ahora Por la parte que te toca De tía Pero no con la edad No No es con la edad Pero en realidad Gracias Gracias El placer Que tenemos nosotros Es poder ayudarnos A ustedes El placer que tenemos nosotros Es que su familiar Esté como en casa Y que usted Esté tranquilo En su trabajo O donde tenga algo que hacer Nosotros ofrecemos Transporte de ida y vuelta Ofrecemos desayuno Almuerzo Merienda Actividades Charlas Presentaciones de artistas Excursiones Tenemos próximamente Un campeonato de dominó Que es Ay que rico Espectacular Espectacular Tenemos todos los días Un bingo Se hace un bingo diario Con premios Me encanta el bingo Y tenemos Sobre todo Tenemos mucho paz Mucho amor Mucha tranquilidad Si usted quiere Estar en una de las zonas Donde solamente Estar en un sillón Súper cómodo Viendo televisión Lo puede hacer Si su familiar Quiere estar jugando dominó También lo puede hacer En otra ala De nuestros centros Estos dos centros Están preparados Y pensados Para servir A las personas De la tercera edad Miami Lakes Adult Day Care Que está en la ciudad De Miami Lakes Y Paradise Social Club Adult Day Care Que está en la ciudad De Jaya Liga 786-622-0335 Ese es el número Que tienen que aprenderse Si necesitan Que nosotros Le ayudemos 786-622-0335 Me pueden llamar Y este teléfono Siempre lo van a poder Él es el que te va A contestar Así que cualquier duda Con el tema del pago Beneficios Ahí está el número 786-622-0335 Lo puedes llamar Ahora mismo Que él también Siente a ti Y para la garantía De esa paz De esa tranquilidad Y de esa alegría De Anel No va a estar por cerca De eso Ahí está el número 786-622-0335 Miami Lakes Adult Day Care Y Paradise Social Club Adult Day Care Eso Para que te sientas Como en casa Eso Besito Cuidado Aprovecha Gracias PT Porque yo si tengo Berrigato Y tengo de todo Y tengo que ir para la casa Y tú no estás soltero Y no me di permiso para todo Pitín Los Marlins no te invitan A ti Ni falta que te hagas Chao Mami no me gusta la pelota Me gusta el ping pong Dice Emelina J Bravo Pitín Mira Yuremis Mendiola Dice Hola Maca Saludos desde Ecuador Saluda a mi mamá Sobeida Que desde que llegó A Ecuador Es fanática A tu programa Libertad para todos los cubanos Besitos Saludos Sobeida Muchas gracias Óyeme Ahora que están saludando Coralita Aquí dice Beatriz Barrera Buenas noches Para la gran Coralita Y equipazo Te tomaste mi cerveza ¿Sabe? ¿Qué cerveza? No lo quería decir Pero tu mamá Mi mamá no toma Eso te crees tú No Pero ve acá Pero si te la tomas Mi mamá no toma Pero si eso fuera un delito Mi mamá no toma alcohol Hace más de 10 años Así que Alguien te tomó Tu cerveza Si la tomó el mismo No te des cuenta Bueno quiero Darle La bienvenida A DINGDOR Eso Es el app Que te conecta Con proveedores De servicios locales Tienes que descargar Esta aplicación Porque ahí puedes encontrar Electricista Plomero Mecánicos de auto Pintores Todo lo que tú necesites Descarga la aplicación Que es completamente gratis Y vas a tener Todos los servicios En una sola aplicación Ahí está Descárgala Hoy Escanea el código QR Y vas directamente A descargar La aplicación De DINGDOR Ahí está Puedes encontrar Handyman Técnicos de aire Acondicionados Hasta mariachi Para Una buena sorpresa Ahí tú dices Dios mío ¿Qué hago? ¿Dónde busco? Nada DINGDOR Descarga La aplicación Que te conecta Con todos los proveedores De servicios locales Cuando sí van a tener Que llamar A DINGDOR Con mariachi Y todo Cuando usted Va a ser verdaderamente feliz Y es cuando llame A su agente Seguro Seguro Margo José Ricardo María Cali Todo un equipo grandísimo Que lo puede Hasta incluso Estar yo Lo único que tiene que hacer Es llamar El 786-741-2982 Y yo le garantizo Que usted no va a tener Más inconvenientes Con un agente De seguro médico Seguro que no Usted no va a perder Su médico primario Si se cambia a nosotros Usted Va a mantener Su especialista Si lo tiene O si le hace falta Va a tener Su mejor opción No la que más le conviene Al vendedor ese Que le vendió Ese seguro No Llame al 786-741-9982 Y contento Usted quedará Llame a Margo Y a lo mejor Le salió Eso Mira Y tenemos Rifa Ahí troférelo Por favor Le di una patada El micrófono Mira Tenemos Rifa Como ya saben Está en Goldstar En la joyería Que es Súper fácil Para que tú puedas Entrar Ahora mismo Este Es el post Que tú tienes que encontrar En Instagram En el Instagram De Goldstar Jewelry Miami Ahí Estás Estás entrando En la rifa Por dos regalos Uno Es una cadena Con la letra De la inicial De tu mamá En este caso Y también Tienes unos aretes Espectaculares Por tanto Se van a sacar Dos ganadores ¿Cómo puedes jugar? Pues vas a La página de Instagram De Goldstar Jewelry Miami Y escribes En este post Que ellos tienen puesto La palabra Que para ti Defina a tu mamá Y le da Seguir Todos los seguidores nuevos Y todas las personas Que comenten En este post Entran directamente A la rifa O también Si tú no tienes Instagram Que hay personas Que no usan Instagram Ahora mismo Te vamos a poner El número de teléfono De la joyería Porque tú puedes Llamar directamente Y también Puedes entrar En la rifa Ahí está 305-220-1721 Entras Llamas Y le dices Que estás llamando Por la rifa De Goldstar Y de la casa De Maca Y entras también Directamente En la rifa En el bombo Y ya te digo Que hay ofertas Ya hay ofertas Por el día de las madres Porque Goldstar Tiene algo Clarísimo Y es que una prenda Es para toda la vida Tienen planes De financiamiento Con solo 75 dólares Con solo 75 dólares Tú puedes Llevarte una prenda Para Margot Y lo vas pagando Poco a poco Estás en el asiento 158 West Flagler Super céntrico Y ahí tienes el número 305-220-1721 Ahí está Goldstar Y también Quiero Hablarte De Lima Medical Ahí están Todos los equipos médicos Ahí están Todos Los suministros médicos Que tú puedes Comprar Para tu familiar Desde Pañales para adultos Sabanitas protectoras Para colchón reusable Y desechable Bolsas colectoras de orines Pads de alcohol Cremas Y colchón anti escara Sondas a todas las medidas Equipos de aerosol Para niños Y para adultos Yo siempre le comento Que yo tengo uno Para aire Que me funciona Que es la maravilla Porque puedes viajar Con eso Y además Es muy bueno Tiene sillas de ruedas Tiene sillas para baños Andadores Boletas Bastón Tiene pañales De adultos Exactamente Incluso para ti también Ahí está el número 305-883-7172 Tiene entrega Completamente gratis Al día siguiente En los condados De Dave Brower Y West Palm Beach Y los precios Súper económicos Ahí está Toda la información De Lima 305-883-7172 Cuéntame ¿Cómo está ese chat? Bueno Por aquí está Marta Camacho Dice Maka Si puedes felicitar A mi esposo Pedro Camacho Que gracias a Dios Desde allá arriba Le dieron Otra oportunidad De vida Gracias Ay Qué bien Qué bueno Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Bravo Eso, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo? Eso para eso Sí 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 El que debe final Happy birthday To you Tú lo mismo tocas piano Que haces un cierto No, no, no Dice Marlene Delgado Buenas noches Maka Desde Fort Myers Hablando de Fort Myers Hablando de Fort Myers Te cuento Que ahí mismo está La casa espectacular Que yo siempre les hablo Que te puedes ir Te puedes dar una escapadita Ahí está Una casa En renta para vacaciones En familia Con amigos Es una casa equipada Con todo Tienen cuatro cuartos Ahí tienes el número 305-494-1729 Llama a Yaceli Que está ahí Disponible Puedes Puedes llamarla Y créeme Que la vas a pasar Súper bien Ya te digo Es una casa equipada Estás dos horas y media De acá Y no te vas a arrepentir Nosotros cada vez que vamos Siempre Nos quedamos todos Los días en la casa Porque la verdad Que es súper acogedora Y la pasas muy Muy bien 305-494-1729 Ahí está Sí señor Mamenco Qué lindo tú estás Ay gracias Ese color te queda muy lindo Ay gracias Y la Y la bueno Estamos buscando De novio a mi mamá Vamos a ser un padre No 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 vamos a meter Con el límite de edad Oye Se busca Hombre Más de 65 años No Con el límite de edad A lo mejor Hay un muchacho No A lo mejor Hay un muchacho De 60 años No 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 Porque tiene que pasar Con un filtro familiar Pero y esto A lo mejor El muchacho Reúne las condiciones Económicas Para pasar Yo creo que yo me voy Para lo de reunirse Ahí puede conseguir Me voy Así También te voy a conseguir Ahí No te vas Te van a llevar Me voy Me van a llevar Sí Porque yo No tengo carro Todo manejo Así que me tienes que llevar ¿Puedes dedicarme una canción Y mi mamá Que está buscando novio No Está buscando novio No 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 Se funda que era una sola en tu agua y la vía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Con todita el sentimiento para decirte lo que llevo Lo que siento por dentro Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Oye, la noche está sabrosa Dicen que la noche está rica Pero hace falta un novio caballero Para gorandir Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Oye, cuando mi madre nació Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Allí nacieron las estrellas Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro inicio Oye, ahora que es Mira Mira tu sepecita ¿Pueden dar un poquito de agua por favor? Dios ¿De verdad? Oiga, bueno Dale like, dale like ¿Y agua? Y comparte Dice, ¿tienes sed? Me dijeron que viniera aquí a acompañarte Pero no vengo sola Venimos los tres Ella siempre Ustedes la ven ahí Allá atrás Pero ella siempre tiene una sed Implacable ¿Tú tomas siempre? No, no Yo no veo mucho Pero aquí sí Sí, porque espero me obliga Dice, las personas han estado escribiendo Sobre el tema de los Marlins La herencia hispana Los artistas Los cubanos que han dicho que sí Y otros que no ¿Qué crees tú? Que cada cual tiene derecho a decidir Por su propio corazón Y el hecho también Aunque respetemos la decisión de otro o no Que deberíamos respetarla Es que cada persona vive diferente Cada cual opina distinto Y el hecho de querer que los demás opinen Y piensen como tú Es repetir el molde Con el que nos importaron hasta aquí Nos exportaron Mejor dicho ¿Tú irías? Yo no iría Pero esa soy yo Que no trabajo en ninguna gran escena Ni soy una persona que está en el espectáculo En el medio del escenario Pero bueno Todo mundo piensa distinto Y lo vive de una manera distinta Y querer que el otro haga Lo que tú quieres que haga Es repetir el molde físico De fin Están imponiendo Como ellas piensan Exactamente Salud Salud Oye Salud Dicen que con agua No se brinda Yo tengo poca En mi vida De tener este juguete En mi mano Entonces Me puedo Poner creativo Y el torro ¿Qué? Felo, desquítate No, 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 no No, pero no Eso No, no, no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Así mismo Ay, Dios Ay, Dios Así mismo Como ustedes ven Que él acaba de hacer esto Así mismo Ya me voy ¿Y por qué tú me das la cerveza aquí? Porque es de Felo Así mismo Tira felito las fotos Tú le dices a Felo Que tire una foto Y él te saca un ojo Y tú le dices ¿Pero por qué dices? Porque es artístico Es un ojo Se ve una cosa horrible Pero para él Ha sido su mejor foto Oye, dale like Dale like Comparte Dice Ideosorio Tremenda bola de Ale Tú no sabes Ese muchacho Y es Quiero decirte Que los grandes productores No saben lo que se están ahorrando Porque ese muchacho Es un orquestor solo Es verdad Te ahorras como 500 músicos Nada más Que es Alejandro y yo Dice Jenny Becerra Ay, Dios mío Se quedaron sin cámara Casi, casi Casi, casi, casi Mira La señorita Diana Ya está llegando Acaba de escribirnos Que estaba un poquito atrasada Pero ya está Ya está llegando Así que dale like Dale like Y comparte Porque vamos a estar Conversando con Diana De absolutamente Todo Todo, todo, todo Y Pues mientras Quiero recomendarle A Luz De Olga Nicole Salón Si quieres hacerte Un buen cambio de look Quieres un tratamiento Vitaminado Para tu cabello Ahí está 786-317-61 6194 Si quieres también Comprar shampoo Acondicionador Vitaminado Que son buenísimos Ahí está Siempre que llames Y digas que lo viste acá En la casa de Maca Siempre, siempre Tienes descuento Ahí está 786-317-61 964 Hay esta luz Nuestra otra Dominicana En Olga Nicole Salón Mami Tengo Mami Borrego Vice Dice Buenas noches A ver Hablando de mí Buenas noches De España Feliz Muy bien Lo pasan Muy bien Y yo lo disfruto Siendo aquí Pasada Las 3 De la madrugada Eso Gracias Mami ¿Dónde tú estás Para uno tener Ideas? Más o menos Felu ¿Tú no leíste El mensaje? Sí ¿Dónde dice? Ah, desde España Buenas noches Desde España Mami Disculpa Ay, ya, 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 ya Mami Disculpa Ay, ay Mami no Mari Ay, qué mal Fue lo que no se pega No, lo giró por la hora Voy a hacer la mañana Que bien se me hace En España Mami Dime ¿Nos regalas Un poema? Sí ¿Cómo que no? Anitame aquí Como tú nos vas a hacer ¿Cómo no? Que lo voy a regalar Ahora mismo Y a ustedes Por supuesto ¿Cómo? Gracias Cuando mal duermes Siento tus desvelos Velo a tu corazón De madrugada Y mis ojos Transitan por tu cara Buscando Dónde anidan Tus recuerdos Si padeceres tienes Yo los tengo Y si el sendero pierdes Yo lo encuentro Ahuyento El abandono se aparece Y cuando eres Sonrisa Vivo quieta Cuando partes Presento tu regreso Si tu llegada es turbia Yo soy agua Si puñaladas traes Heridas siento Mas no alcanzo A saber Amado mío Si en la caverna Oscura y misteriosa Donde guardas callado El infinito Oyes mi voz Nombrándote las cosas ¡Guau! 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 ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Te enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Su risa como manantial Llenó mi vida Te inquietó Te inquietó Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Mas no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Y en la trompeta El maestro Felito Eso Su risa en tu corazón Yeah Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus labios O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Hay tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Bravo 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 Dice Luisa Bárbara Belleza celestial Es esa voz Me encanta escucharlo Saludos maqueños Gracias Dice Rosa Chao Que bello, felito Gracias preciosa Dice por acá Marisol, lindo jueves para todos Y eso que faltan integrantes Bendiciones, muchas gracias Bendiciones para ti también, dice Mariesan Bravo Dice Hilo Valdés Que lindo canta ese muchacho Precioso, y bueno, felito es el toque Felito la era el mejor Ay vaya felito Estás pegado Que trompetazo Que trompetazo Dice Dice a Michel Que está pegado y no es un moco Ay que finita Que tierno Ay Dios mío, mira por cierto Hoy está ese que Hace unos días Nos los trajo Gloria Mami enseña A ver Que es el cake de aceite de oliva y limón Que es lo más rico del mundo Ahí tienen 786 362 99 23 Ahí está también su Instagram Para que la sigan Para que le hagan El pedido que quieran Y ahí está este cake Que vamos a comer hoy Que es lo más grande del mundo 786 362 362 99 23 Yo les digo que ese ley es la Gloria Hay que esperar a que viene el programa ¿No? Mira déjame Ok un momentico Estamos en vivo Déjame decirle a Margot Que me ayude Para que le pueda explicar A la señorita Diana Donde puede parquear Ya está ahí Marco tú me puedes Ayudar para que puedan parquear Gracias Ya está entonces Oh oh Aprovecha que no está Diana aquí ¿Qué pasó? Oye me decís Porque Mira Porque aquí todo lo demás Así te estaba un poco incómodo Y entonces Esto uno lo aprovecha En un ratito Una mano Una mano Ok Quiero Quiero hacerles esta recomendación Que ahí está el número Lo primero que debes hacer Es anotarlo Ahí está 305 56 5494 Y es La escuela privada Our Lady of Charity School Que es una escuela privada Con más de 35 años De fundada Donde Sus maestros Llevan Muchos Llevan más de 30 años También Alumnos que han pasado por ahí Y hoy son padres Pues llevan también A sus hijos Entran desde Kinder Hasta octavo grado También tienen Un programa Para Para niños especiales Donde Pueden entrar Desde 3 años Hasta los 21 años También Que hay Que yo Como mamá Siempre quiero estar En contacto Por supuesto Con las cosas que así Con el day care Y en esta escuela Tienes Derecho a entrar Tienes acceso Ellos te dan acceso A que los familiares Entren una vez Al mes Para que veas el salón Para conversar Con los profesores Tienen la verdad Nosotros estuvimos por allá Es una escuela Es una escuela hermosa Son profesores que son familia Y por eso Ellos Obviamente Hacen A los padres De los niños Parte De la familia Tienen El BBK Totalmente gratis También aceptan Becas Del gobierno Está en el centro De Jaya Lía Ahí está 305-556-5494 También tienen Day care Así que No pero tengo entendido Que la mayoría De los profesores También son Casi fundadores De la escuela Hay maestros Que llevan ahí 30 años En la escuela Te voy a llevar Para day care Si estaba mirando Ahí La cosa de edad Y eso Pero yo creo Que todavía Yo no llego A ver Mira No plicas Pero si Seriamente Hay padres Que tienen niños Con alguna condición Y cuando Van a comenzar la escuela No saben que hacer Pues pueden llamar Al 305-556-5494 Y pueden hacer Todas las preguntas Que quieran Ellos te van a responder Y créeme Que va a ser Un lugar Muy seguro Para tus hijos Y si el niño Tiene alguna condición Especial Hay algo Que es sumamente Importante Que es la Vinculación De esos niños Con condiciones Especiales Con el resto Del alumnado Que también lo hacen Súper importante Y ellos también Lo hacen Todo el tiempo Y también La vinculación Al centro De los padres Exactamente Eso es súper importante Y allí pasa Todo esto Es la integración De los niños De la familia Ahí en Our Lady of Charity School Pasa exactamente Lo que tú estás diciendo Cuando cumpla cinco años Oye Dale like Dale like Y comparte 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 Porque ahora sí Está parqueada ¡Ay Dios mío! ¡No te tengo que quitar! ¡No me lo siento! Yeah ¿Qué? No me tengo que levantarte aquí Es comodito Está bueno El del... Mira ahí está Hablando de niños Para bajitos Ahí está en mayo En mayo Tienen función De la cucarachita Martina Va a ser Sábado Y domingo 11 y 12 Y 18 y 19 Va a estar en el Tower Theater A las 3 de la tarde Para comprar las entradas Puedes ir a Parabajitos.com Realmente el trabajo Que hace Gianni Martín En Parabajitos Con los niños Y para los niños Tú no te puedes perder Estas funciones Estás a tiempo Entra en Parabajitos.com Y saca tus entradas Va a estar Sábado 11 y domingo 12 Y sábado 18 Y domingo 19 De mayo En el Tower Theater Supercéntrico Ahí está En la 1508 Del Southwest Y la calle 8 Ahí está Yo tengo una duda Tú sabes Mira que la Esa es la Cucarachita Martina Ajá La Cucarachita Martina Se han hecho Millones De versiones De la Cucarachita Martina Ahí está Y alguna Le han puesto Vaya De tema musical La Cucaracha La Cucaracha Ay Dios mío Bienvenida Adelante Adelante Señorita Señorita Oye Hola Señorita Señorita Ay Muchacha Señorita 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 ¿Quieres una cervecita? Agüita. Agüita. ¿No? Agüita. Sí. Bueno, tuve una bronca allá afuera antes de entrar, porque mi hija quería entrar para acá. ¿Por qué no la entraste? Se fue con el padre para el patio, pero ella me vio en la puerta y decía, ¡Por aquí! Ah, cuando quiera que pase. Ella se ha hecho el show. Olvídate ya de show, si entra ella ya. La entramos ahorita. La entramos ahorita. Dayana, gracias. Gracias por estar aquí. Qué placer. Gracias por aceptar la invitación. Estaba diciendo al principio que íbamos a hablar contigo de absolutamente todo. Ok. Ok. Así que las personas que están conectadas pueden ir enviando también sus preguntas. Y por supuesto, antes que entre la niña, pues vamos a hacer las calientitas. Las calientitas. Señorita Dayana. Dayana, cuéntame de qué parte de Cuba tú eres. Bueno, yo nací en Las Tunas. Ok. En Colombia, Las Tunas. Mi papá es de allí, sí. Elías. 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 Y mi familia es de un reparto que tiene un nombre muy peculiar, del reparto Borbollón. ¿Cómo? Reparte, por favor. Reparto Borbollón. Sí. Eso es la curvita cuando vas para... Pa' Mancio. Ahí está, pa' Mancio y Rodríguez. Mi mamá es de acá. Por ahí. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado. Mi abuelo, mi papá, y eso. Es de esa zona. Yo nací allí, pero muy pequeñita, como con dos meses. me fui con mi familia materna que son de bueno, son de Guaymaro, Paloseco pero mis abuelos vivían en un pueblito de Sibanicú que se llama Central Sibonay o sea, yo fui de pueblo en pueblo yo fui de un pueblo para otro no hay ningún familiar del nombre ese que me dijiste al principio, que no logro ¿cómo me dijiste el pueblo? Borbollón si, si, mi familia proviene de pueblos bastante pecuñales ¿Gayana con hielo o sin hielo? sin hielo ya mi infancia fue, la pasé ahí en ese pueblito en Sibonay hasta los 15 años que hice las pruebas de 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 cantación para entrar en la ENA y me fui a La Habana ¿y entraste por? en variedades lo que era espectáculos musicales claro, por eso cuando te paras en un escenario es todo un show porque eso igual hay hay cantantes que se paran en un escenario y si cantan bien pero tener todo el control del escenario el cuerpo bailar cantar bien es decir eres un todo terreno en esa escuela realmente la preparación era bastante completa porque dábamos desde clase de actuación clases de música hasta acrobacia porque estaba unida esa escuela con la escuela de circo también y entonces era una preparación bastante completa a mí me costó un montón realmente yo nunca 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 había estado en una escuela de arte nunca había tenido preparación técnica como bailarina ni yo no sabía lo que era una primera posición de ballet el primer día que yo entré a una clase de ballet y me dijeron primera posición yo hice así a ver que estaba haciendo todo el mundo voy a repetir y así fue mi primer año completo en la escuela con lo que fue ballet y técnica de la danza yo era como los bebés repetía lo que veía iba a todos los remediales que podía me quedaba hasta tarde con los profesores haciendo más práctica porque yo estaba perdida perdida total pero ya el segundo año comenzaba en la luz y a mi tercer año me gradué con honores realmente fue fue una etapa de mucho mucho sacrificio porque yo venía de cero pero vale la pena total de hecho tengo muchas compañeras que entraron conmigo que venían de escuelas de arte con ya con la preparación previa que no llegaron a graduarse es duro es duro cuando tú decides ok la escuela me gradué pero cuando te vas por la música eso fue ya después con el tiempo y un ganchito como dicen yo estaba otra cosa que me costó un montón fue poder ejercer mi carrera en La Habana porque al ser del campo tú te fuiste sola a La Habana sí estabas becada sí y ya después tuve un noviecito que me usó ahí y me quedé en La Habana no miremos y tenía que hacer mis prácticas en Camagüey intenté ver la posibilidad de hacer las prácticas en La Habana se me complicó mucho mucho entonces bueno decidirme a Camagüey hacer mis prácticas cuando llegué a Camagüey fue toda una historia porque no había donde ubicarme a mí para hacer las prácticas me mandaron para Santa Lucía en una hueva de trabajadores cuando llegué al único hotel que me podían recibir no había ni cama para dormir me dijeron ¿y quién te mandó para acá? no aquí no te podemos recibir dale para atrás y me fui para atrás y al final no recuerdo si era la que tenía que ver con educación de Camagüey o que así me firmó una carta como que me liberaba de hacer mis prácticas en Camagüey porque no había donde hacerlo no tenía donde ponerlo ¿y qué hiciste? me regrese a La Habana empecé a tocar puertas y una persona en el instituto del no no me acuerdo ni en cuál de las tantas cosas que hay y del arte en La Habana me dijo mira te puedo mandar a audicionar a alguna compañía a ver dónde te podemos ubicar estuve un tiempo en el Copa Run con Fran Olivera me fue genial estaba porque la preparación de ellos también como espectáculo era increíble pero ellos se fueron de gira ellos tenían dos elencos un primer elenco que es el que llevaba mucho tiempo con ellos ya y un segundo elenco que eran como los recién graduados de la escuela el primer elenco se fue de gira y en el tiempo que se fueron de gira vino una baja del turismo cerraron el Copa Run y ahí me quedé otra vez así en el aire fui a hacer otra audición a otra compañía que era muy amateur por así decirlo o sea yo me sentí cuando empecé en esa compañía yo siempre fui de casa de cultura de niña bailé en casa de cultura siempre estaba metida en las casas de cultura y cuando entré en esa compañía yo sentía que estaba justamente en la casa de la cultura que compañera no vamos a caer tan profundo en el tema pero nada fue la opción que tuve en ese momento de poder como hacer mis prácticas y finalmente decir me gradué terminé y nada pasé por toda esa historia y ya en un tiempo vinieron muchas cosas personales y todo la relación que tenía se terminó no tenía donde vivir estaba solo en La Habana me iba a ir ah y estaba estudiando en la universidad si yo me iba a ir ¿Tienes que viva para la Asturna? me iba a ir para Camagüey yo estaba entre una cosa y otra como el tema del baile había sido tan engorroso por así decirlo yo dije bueno yo voy a tomar un plan B y hice todo un curso de nivelación para entrar a la universidad empecé a estudiar en la universidad de comunicación social y en esa etapa fue donde vino todo esto la separación yo sola no tenía donde vivir y dije bueno yo me voy para Camagüey entonces entre esa misma persona con la que tenía la relación y algunas amistades me dijeron no tú estás loca porque me voy ni muerta para entrar ni por el discurso una amiga me acogió en su casa por un tiempo y ahí comencé a trabajar otra vez en el baile como para para poder sopesar mis gastos de estudiante y de tengo que aportar a esta casa donde me acogieron pero no voy a vivir aquí de ok gracias voy a vivir aquí al flight y empecé a trabajar en un grupo realmente era un grupo de música tradicional que tocaba en los hoteles y tenían una pareja de baile para como acompañar toda la parte del show y estaba feliz de la vida ahí en un grupo súper eran todos muy empíricos pero todos con muchas ganas de hacer cosas lindas el director del grupo era un señor de 82 años un viejito que tú lo veías y tú te quedabas wow porque aquel viejito cantaba y bailaba tan hermoso entonces fue una persona que esa familia porque el grupo era como de una familia su hija era la representante el hijo era el que tocaba la percusión menor la nieta era la cantante era como un grupo fío fue familiar y esa familia ¿Te emocionaste de eso? sí ¿Qué eran los moralitos? esa familia me inspiró un poco se pueden hacer cosas uno con ganas puede salir adelante y la nieta de ellos que era la cantante del grupo hizo un proyecto ay estoy hablando un montón no sabía ella era la cantante del grupo hizo un proyecto en solitario se fue sola entonces su mamá era la representante del grupo y me dice ay chica Lili se va a ir a hacer su proyecto en solitario tenemos que buscar una cantante y yo para ponerme a hacer audiciones ahora y buscar gente nueva yo te he escuchado tú eres muy afinada tú te sabes todo el repertorio ya tú eres parte de nosotros aquí te conocemos exacto éramos como una familia ¿por qué tú no tú no reemplazas a Lili cantando? porque al final tú no tienes que asumir el repertorio completo solamente asumiría el repertorio que hace Lili y mi papá y los demás enterados del grupo te van a ayudar yo me estaba muriendo y dije ok fue un ok sin estar segura de lo que iba a hacer pero nada lo hice gracias me lancé como esto lo he repetido muchísimas veces las primeras veces que canté tengo una amiga que me decía Ay Day has mejorado mucho porque al principio tú sonabas como un pato mareado y nada así empezó Dayana a cantar ¿tienes contacto con esa familia todavía? hace unos años atrás me escribí con ellos los vi en La Habana como un par de años antes de venirme para acá y hace mucho tiempo que no tengo ese contacto ¿y siguen manteniendo esa unión musical digamos ellos? no la representante que era la hija del señor ella siguió como haciendo otras cosas porque sus hijas las dos una fue cantante después creo que que lo dejó la hija menor se graduó de la EMA también como bailarina y también ella quería como que cantara y la estuvo apoyando y eso pero realmente hoy día no tengo idea realmente Dayana en algún momento estando en La Habana sola sin familia con la separación estudiando tener que buscar donde trabajar ¿te viste que el mundo se te vino encima? dormiste en la calle estuviste a punto de decir bueno ya sé que querías regresar a Camagüey pero esa realmente no era una opción así tocaste el fondo ahí y decir no puedo más total no llegué a dormir en la calle pero sí dormí en un colchón inflable ponchado inflable y ponchado sí ¿qué significa? es una manera muy bonita de decir que dormí en el piso sí sí literal sí fue una etapa yo digo que fue una de las etapas más oscuras que he vivido pero me centré en 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 trabajar mucho yo me recuerdo que me levantaba bien temprano o sea yo trabajaba con ese grupo que te comenté trabajábamos en las noches en los hoteles por el día hacíamos sopa en La Habana Vieja y yo iba a la universidad entre las seis entre las cinco y ocho de la noche porque era como curso de trabajadores luego me iba a los hoteles a trabajar y los fines de semana también bailaba en un proyecto de los proyectos estos que hacían fiestas en La Habana y ponían a tocar los grupos bailaban en ese proyecto hacía de coreógrafa y bailarina en ese proyecto o sea tenía tres trabajos literal no parabas yo no paraba yo no tenía día de descanso y entonces me levantaba bien tempranito tipo siete siete y media de la mañana salía a correr y era una manera como de estar con mi mente todo el tiempo ocupada no pensar en lo malo sino en qué puedo hacer qué más puedo hacer para salir adelante sí el proceso de salir adelante fue bastante largo y llegó un momento de la vida en que yo sentí que lo único que podía realmente hacer para salir adelante poder hacer por mí poder hacer por mi familia era irme de Cuba cosa que no había tenido yo en mi mente hasta ese momento o sea yo creí que podía hacer una vida en Cuba que podía hacer una carrera en principio como bailarina que era de lo que me había graduado y entonces yo veía otras personas que lo habían logrado y hacían esto de estar en elenco y se iban de gira y más o menos sobrevivían con eso porque hacían un dinerito y viraban y más o menos sobrevivían y yo dije bueno a lo mejor así puedo respirar porque yo mi familia era bien 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 humilde y llegó un momento en que dije aquí lo que queda es irse si no me voy de aquí yo no voy a ver la luz nunca en la vida pero nunca pensé que que me fuera a ir de la manera que me fui la primera vez de Cuba o sea me fui enamorada así no fue como te fuiste para La Habana también no yo fui para La Habana a estudiar y después y después se enamoró bueno a lo mejor fui y después te enamoraste no conocí a un chico en ese mismo en ese mismo grupo en el que estaba que cantaba y bailaba en uno de los hoteles que trabajaba conocí a un chico súper guapo súper nice pero lo conocí y no pasó nada fue una amistad bien bonita el tiempo que estuvieron ahí nos invitaron a no solo a mí sino a todas las personas del grupo tanto mujeres como hombres nos invitaron a salir y nos preguntaban a dónde podían ir y le dábamos ideas y nos invitaron a la playa no sé qué la pasamos genial se quedó el contacto y no pasó nada y al tiempo comenzó a escribirme otra vez ¿de dónde? español de las islas canarias sí y al tiempo empezó el contacto y tal y nada pues el contacto fue agrandándose y ya al tiempo me dijo quiero volver a Cuba y quiero no sé volver a tener el roce y ver qué pasa porque yo creo que nos gustamos y tal ya volvió a Cuba así nos hicimos noviecitos y todo y al tiempo me invitó ahí en España y yo ok cuando él se va a España la primera vez eran solamente amigos solamente amigos no había tenido ningún tipo de relación nada más que la amistad nada ni un besito nada ok nada no hubo ningún roce ok y nada ya después sí cuando regresó por segunda vez pues sí ahí ya no hicimos ahí hubo besitos y me fui a España cuando me fui a ir a España yo me despedí de familiares y amigos como si fuera la última vez que los iba a ver o bueno en un buen tiempo yo no pensé que iba a regresar y no fue como yo esperaba fue bonito pero no tan bonito y regresé a Cuba fue fatal mi regreso estuve como un mes en mi cuarto acostada sin querer salir ni ver la luz del sol yo no sabía si eran las dos de la mañana a las cinco de la tarde yo no quería salir de mi cuarto por todo un mes estaba muy deprimida ¿qué pasó con esas relaciones en España? me volví a ir después otra vez y tampoco salió bien y volví y así fui y volví con la misma persona así hasta que hasta que ya no no dio más exacto y entonces mis regresadas a Cuba comencé a experimentar el tema de la música ok a grabar mis propias canciones a escribir mis propias canciones y en la última quedada de regreso a Cuba ¿te volvís a enamorar? no me costó un montón volverme a enamorar y volver a tener una relación pasó mucho tiempo me dediqué más a trabajar y a la música le puse todo a la música y entonces ahí fue que nació señorita Dayana ¿por qué señorita Dayana? eso se lo debo a dos personas a William el Magnífico y a Adriano DJ Adriano fue como la persona que me Adriano siempre estuvo en todas estas historias que te estoy contando con él era con la persona que trabajaba en los proyectos él era el del proyecto Baneando y ahora su coreógrafo y bailarina siempre estuvo la amistad siempre estuvo el tema este de como yo sabía la plataforma tan grande que él tenía de vez en cuando le decían uy grábame un temita ahí no sé qué y muchas veces me decían pero de cuando que tú eres cantante pero de verdad tú canta hasta que un día me vio en una presentación que yo tuve yo pasé entre tantas cosas que hice cuando comencé a cantar empecé a dar clases de canto me empecé a preparar y todo y pasé por una escuela de canto lírico Mariana de Boniche la dirigía Hugo Bollet y yo pasé por ahí entre tantas cosas que hice y estando en esa academia tuve una presentación un día y le dije mira tengo una presentación voy a interpretar a Evita Perón cuando llores por mi Argentina y es un tema bien lleva como el drama lleva una puesta en escena para que realmente se sienta lo que está pasando entonces sería bonito poner una maquinita de humo y crear todo todo el ambiente exacto y unas lucecitas y que se yo y él me apoyó con eso fueron él y unos muchachos de su proyecto me pusieron las maquinas de humo las luces no se que y se quedaron a ver el show tengo entendido yo no me enteré pero tengo entendido que terminó él llorando a lágrima viva cuando yo canté y entonces me dijo pero tú no me dijiste nunca que tú cantabas así oye vamos a hacer cosas y ahí me presentó la primera la primera pista me dijo mira a ver esta canción si te gusta esta música si te gusta escribe algo y escribí una canción se la mostré la escribí en un ratico fue yo no sé porque ahora yo no tengo esa habilidad y en ese tiempo escribía canciones en 20 minutos y hoy me cuesta una semana escribir una canción pero nada escribí una canción se la presenté y me dijo oh está buenísima mañana la vamos a hacer en el programa un programa de televisión que había juvenil que no me acuerdo de cómo se llama super 12 no era en la tarde que lo presentaba el de la sombrilla amarilla liete liete no el otro el chiquitico de rubén rubéncito era el que lo presentaba era conexión 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 era el programa así que estaba en el boom era de joven exacto entonces me dijo mañana vamos a estar en ese programa vas a cantar la canción y yo ¿cómo la voy a contar? si no la he grabado no nos vamos en vivo ¿cuándo te ha visto un artista cantar en vivo en la televisión? nunca la vi al yo como un pato mareado canté aquella canción porque no la tenía ni muy clara o sea la escribí la canté sobre la pista y habían cosas que no estaban ni armónicamente no encajaban muy bien entonces aquella fue un desastre pero nada lo hice fue de las tantas locuras fue horrible bueno el director del programa me dijo como que Yusnel ¿no? ¿cómo se? ¿Yusnel Suárez? no no era Yusnel era otro que era muy amiguito mío porque yo le le hacía coreografía yo le hacía coreografía para su show y todo eso y me dijo Dayi desde lo más profundo yo te quiero mucho yo admiro tu trabajo como bailarina sigue como bailarina ¿te dijeron? si es que fue fatal yo sé que fue fatal ¿ese fue tu director ¿cómo era? fue la circunstancia si claro ¿cómo era él? yo te voy a decir ¿qué director era? ay ¿cómo se llamaba? era un tipo de trabajito la esposa trabajaba en la embajada de España eso no se me olvida porque recuerdo que cuando yo iba a buscar la visa para irme a la embajada ay ¿cómo se llamaba? ese mismo ese mismo a lo mejor te viene ahorita el nombre entonces cuando ya cuando esto es este casete da para adelante y para atrás espero que no se hayan perdido en la historia cuando cuando regreso a España Adriano es de las personas que me bueno me armó un estudio y dice mira esto es para que para que hagas música vamos a grabar un disco vamos a experimentar vamos a hacer cosas y ahí empezamos a grabar buscamos un productor musical a quien adoro ya no está haciendo música desgraciadamente se desencantó se desilusionó de de este mundo cruel me ayudó muchísimo realmente yo digo que esa fue la persona que realmente me enseñó a cantar porque yo entre la música tradicional entre el canto lírico y todo eso yo no tenía voz o sea mi voz no te encontrabas yo no la había encontrado claro y él fue la persona que me dijo oye mamá esto no es por ahí esto es por aquí y me puso a cantar y me grabó un disco un disco pop que estuvo nominado el cubadisco y todo un disco que grabamos en el cuarto de mi casa ay mi mami si fue 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 toda una historia y entonces fue Adriano y William en Manéfico estábamos grabando una canción juntos que él la estaba produciendo Adriano y William y yo éramos los cantantes entonces en la parte William empieza cantando la canción en la parte que se suponía que entraba yo él me presenta como señoras y señores la señorita Diana la producción esa que hacen los reggaetoneros que hacemos los reggaetoneros él me presenta así y se quedó Adriano me dijo ay me gusta mucho ese eso como nombre artístico vamos a dejarlo y se quedó la señorita Diana ahora todo el mundo me pregunta que hasta cuando lo de señorita que ya yo tengo hija que ya yo tengo hija marido señorita hasta cuando yo sigo diciendo que yo no soy la señora de nadie todavía por tanto sigues siendo señorita ¿cuál es tu nombre real? Diana Diana ese es mi nombre realmente ¿tienes algún segundo nombre? no Diana Diana solo Diana tu preferencia persona antes que digas cualquier cosa tu personaje era mi favorito de Down the World Caín Caín ay mi madre bueno vas a tener que cantarme la canción de Down the World yo no tengo un libro de Papel Mostaza me encanta pero ay que gusto oye tu preferencia música en cole la que más prefieres cantar el lírico el reggaetón la música tradicional ¿cuál es tu preferida? ay chicos ya después que he pasado por tantas cosas me encanta me encanta todo si desde un song un bolerón es decir te encanta de lo mejor de cada cosita si todo todo mi género musical de preferencia yo digo que si hubiera nacido en este país fuera una rockera a mi me encanta el pop rock es mi género favorito desde siempre sin embargo nunca lo he cantado o sea lo que he interpretado ha sido música tradicional pop suavecito balada pop mezclita de pop con otras cositas yalo urbano salsa bachata y todo me gusta no sé me gusta la música en su totalidad y a veces me siento no molesta pero si como como no satisfecha de que me encasillen en la reggaetonera porque siento como que yo no he hecho eso nada más que como que he hecho otras cosas entonces no sé nada pero hoy vamos a complacer a todos estos seguidores que tenemos hoy le vamos a dar por la vena del gusto hoy vamos a vamos a pasar de lo simple a lo profundo vamos son mucha gente vamos son mucha gente si cantamos nosotros no 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 me vean muy recio que yo por poquito por poquito no vengo en serio llevo tres días con gripe si llevo tres días con gripe pero le dije a mi esposo no voy a ir aunque sea lo que sea porque no es que llevo mucho hace rato que me han estado llamando y por equipo yo no había podido venir yo dije yo no puedo volver a decir no voy porque entonces van a ser seis meses más esperando yo voy sí o sí lléreme lléreme suave bueno pero ahorita te escuchamos ahora te ayuda ok si como no claro ahora te voy a ir mira ahí hay una cosita ahí está esperando por ti voy por el agua primero dale dale sin abuso algo tradicional hay un bolerito algo ok un 20 años ay que lindo que te importa que te amé si tú no me quieres ya el amor que ya ha pasado no se debe recordar fui la ilusión de tu vida un día lejano ya hoy represento el pasado no me puedo conformar ay si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Bravo! ¡Ay, ja! no soy de cuántos años luyó para contaros esa canción ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que bonita! ¡Ay, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias a mí, yes! ¡No, gracias a ti, mira! cubanazo, eso es tener voz no todo es autotune así es, así es dice Yanni Martín Yanni besito, dice que bello Raquel Pérez aplauso Marcia López bello todo el mundo gracias, gracias a todos de verdad que sí, muchas gracias de verdad que guay, esto no me lo esperaba uy, estoy de gusto dice Beatriz Marrena, cuánta historia es una sola mujer, así somos las cubanas, guerreras incansables sí señor, porque además uno disfruta ahora de tu éxito de verte en un escenario y comerte el escenario, pero hay una historia detrás, eres un ser humano, donde has pasado por altas por bajas, por buenas, por no muy buenas pero uno ya desde afuera dice, ah la señorita Diana wow, todo perfecto cuando realmente uno pasa por un montón de cosas, y yo creo también que tu historia es también de ayuda a esas personas que quizás nos están viendo y le han dicho no un montón de veces y se han visto solos en la calle y dicen y ahora que hago, ahora que hago darle y darle que ahí está yo tengo mucho que agradecer a muchas personas que me han dado la mano en ciertos momentos de mi vida en este país por ejemplo cuando llegué a este país también yo tomé la decisión de venir y quedarme en un momento que yo decía este es el último vagón si yo no me monto en este vagón y me quedo ahora no sé qué va a pasar y realmente pasó poco más de un año antes que llegar a la pandemia y todo eso cuando me quedé tú te quedaste sola yo me quedé sola aquí y tengo amistades que también me tendieron su mano en esos primeros tiempos yo tengo mucho que agradecer a mucha gente he creado una familia gigantesca en el trayecto de mi vida y de mi historia porque me fui bien pequeña a mi casa y nunca más regresé y entonces mi familia en ciertas etapas de la vida mira mi hijita que era con su mamá en ciertas etapas de la vida en que yo yo soy de las que cuando levanto el teléfono para hablar con mi familia tiene que ser que le voy a contar algo bueno porque si no prefiero no hablar con ellos y entonces a veces me han cogido en momentos bien oscuros me han hecho una llamada por sorpresa y yo aunque lo intente ocultar siempre está el ¿qué te pasa? ¿qué pasó? ¿todo está bien? y entonces cuando ya me abro un poco a contarles por lo que estoy pasando enseguida es ven para acá tú vira para atrás aquí tú tienes tu casa aquí tú tienes tu familia y entonces como no, eso no es lo que yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar es dale para adelante con todo sin sustos claro porque mi familia tú tienes toda tu familia en Cuba sí pero de esas tantas veces que te dijeron que te cerraron la puerta en la cara pensaste ya hasta aquí no yo no sé en qué momento de la vida fue que lo aprendí pero creo que fue bastante pronto que todo en la vida es por algo que si una puerta se te cerró es porque no era la puerta que se tenía que abrir que es para otro lado o sea no me aferro no soy de aferrarme a cosas soy yo no sabía ni siquiera el significado de la resiliencia pero estabas cerrada tu carrera a eso sí de hecho recuerdo que cuando ya cuando ya nace señorita Diana como tal costó mucho tiempo que señorita Diana realmente llegara a ser señorita Diana porque si yo grabé un disco me lo nominaron a Cuba Disco era pop no era reggaetón yo empecé a hacer mis pellitas obviamente cuando cuando eres un artista nuevo y no o sea no tienes el apoyo de los medios no eres un artista que te escuchan a radio ni salen en televisión pues tienes que apoyarte en otras cosas y lo que yo vi más factible en ese momento fue hacer cover de canciones conocidas y entre cover y cover entre cover y cover lechuga entre cover y cover y en ese momento no existían las redes sociales no yo tenía un facebook de mala muerte con como que de con lo más o menos con ciencia no había instagram ni nada exacto y pero en ese aspecto sí tengo mucho 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 que agradecerle a Adriano a su plataforma porque él él era una persona que que trabajaba mucho la promoción fuera como fuera ya fuera un flyer tirado se ha dado de mano en mano en la calle ya fuera un cartel ya fuera un carro con un megáfono por la calle hoy estamos tal día en el que se hiciera de boca a boca correcto y él me ofreció su plataforma y me ponía a cantar en sus shows para que la gente también tuviera la visibilidad más o menos la gente empezara a escuchar de mí empezamos a hacer una peña en bares pequeños en La Habana en La Mesón en La Amelia y ya te digo yo hacía como cover de artist yo tan fresca que era que hacía cover de Adele de Mariah yo era muy loca y entre una cosa y otra cantaba una canción mía y entonces fui creando como una peña que todas las semanas me iban a ver te estoy hablando de una peña de 10 personas tampoco era la gran cosa pero por ahí empezamos con el tiempo 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 que yo estaba aferrada que no quiero hacer reggaetón porque lo que yo escuchaba de mujeres haciendo reggaetón no me yo no sentía que yo quería hacer eso no sé me parecía muy no te identificabas no para nada estaba el género eso estaba muy sexualizado los hombres brillaban los hombres eran los duros los poderosos los machotes los machos alfa y las mujeres yo lo único que escuchaba a las mujeres era ay si papi oh yeah y entonces como que yo decía yo si me pongo a hacer esto si realmente yo lo que quiero hacer es que ahora como cantante mi nadie me iba a tomar en serio haciendo eso y yo estaba negada a hacer reggaetón o sea coqueteé con cosas como el merengue electrónico pero siempre con letrica con un mensaje intentando no irme para el ay papi si ay papi que rico y desgraciadamente afortunadamente dios bendiga el reggaetón como dice J Balvin mi primera colaboración así ya seria fue con el chacal y era ay papi literal literal la canción decía ay papi lo que pasa que luego decía cosas más fuertes y y yo me quedé como al principio escuchaba la canción decía no me gusta no me gusta que más decía que más decía como ay papi ya ya no me busques más tú lo que quieres es sexo tú no me quieres nada pero en el cuerpo de la canción en el verso como tal como que como que la mujer se defendía como decía que no yo no si es para eso una mano me busques o sea yo sé lo que quiero exacto fue un ay papi pero con carácter con carácter exacto yo decía dije se puede hacer el ay papi pero de alguna manera que realmente le llegue a la gente y y ahí fue saliendo fue saliendo después Osman Espinosa me propuso una canción que era bien empoderada y bien así de también la que tú querías y me dijo chica ya habíamos hecho antes otras cositas con Osman y medio salsa merengue electrónico y eso y cuando hicimos ese tema a ti lo que te duele de reggaetón él me dijo yo creo que tú no te tienes que ya tú no tienes que buscar más nada esto es por lo tuve por aquí canta en un pedacito a ti lo que te duele tú tienes picazón conmigo ay 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 eso es un temazo y dime eso fue lo que realmente yo creo que esa canción fue la que realmente terminó de de armar a señorita ayana porque primero estuvo un featuring con el chacal después estuvo el featuring con el tiger de soltera que también fue otro temazo pero ese tema yo sola defendiéndolo sola fue como sí ese es el sello vaya por ahí para allá aprobado dale tiene un ayayay también ayayay sí pero con propiedad con caraccia no ayayay funciona pero con caraccia a ver la cuestión era buscarle la vuelta a la hipopi quiero que me digas de todos los portazos esos que te dieron en tu carrera todas esas negativas que recibiste que fue la que más te dolió mira antes antes te mencioné el otro día me acordé de ese de ese momento que no que hacía rato no me acordaba cuando estaba en el tema de hacer mis mis prácticas como bailarina que estuve en el copa room Fran Olivera era el director artístico y luego con los años cuando estaba en toda esta historia de que bailaban en los hoteles y era coreógrafo y bailarino del proyecto baneando y todo eso una de las casas donde nos presentábamos con el proyecto baneando era en el copa room obviamente Fran seguía siendo el director del copa room pero no tenía nada que ver con nosotros o sea nosotros nosotros hacíamos nuestro espectáculo a nuestra forma y recuerdo que yo estaba montando un espectáculo para William el Magnífico por cierto que estaba en un momento espectacular y había el copa room tenía un escenario que se corría hacia adelante subía bajaba y yo quise nunca habíamos hecho eso y yo quise usar ese escenario con esos movimientos para esa presentación llevamos unas motos de carrera salían las motos los bailarines se tiraban por allá arriba no sé qué lo que estábamos cuando estaba bien chulo yo estaba integrando para eso necesitaba que se integra a todo el mundo tramuellistas de las luces de todo el mundo para que todo fuera sincronizado se estira el escenario se abre el telón se sube el escenario las luces se iluminan hay un un seguidor por aquí de momento se enciende todo el o sea yo estaba intentando montar el show completo como va y no sé por qué viene Frank y me empieza a pelear pero de la nada yo no entendía por qué he peleado y yo me quedé como ok que lo que está diciendo este hombre yo no entiendo nada y de momento yo ni recuerdo realmente por qué fue aquello y yo o sea me sentí como que humillado usted es un señor mayor pero esto lo estoy dirigiendo yo o sea yo lo estoy dirigiendo así porque yo lo quiero así muy bien que usted sea el director de aquí todo usted es el director del show que se hace de lunes a jueves pero el de sábado viernes a domingo es el mío y yo lo quiero así y me dijo algo como por eso no llegarán nunca nada los artistuchos esto no sé qué yo voy a decir fue una cosa como no fue que que me dolió sino como wow por qué usted hizo su carrera ya usted ya es fulano consagrado con un show no sé qué deje que porque las personas que vienen abriéndose un camino creen creen a la manera que entiendan más pertinente como se debe crear un show usted ha hecho shows de cabaret toda su vida usted no ha hecho un show de música urbana aquí vienen ahí van niños desde 15 16 años hasta jovencitos de 30 y tanto o sea era un público era un público que realmente no tenía nada que ver con el público que iba cotidianamente a ese lugar igual fue el modo en que lo dijo no lo que estaba exacto él me hubiera dicho mira a mí me parece que puedes hacer esto así 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 con las palabras y yo le dije maestro tiene toda la razón vamos a hacerlo no sé a lo mejor yo pero ese día lo que me dio fue ok gracias me viré y dije vamos a hacerlo así eso me dio como la medida de que uno uno tiene que seguir sus corazonadas uno tiene que dejarse guiar por por el instinto por lo que uno cree que que es por que no la gente voy o que así porque al final del día es como con las experiencias personales los padres los adultos cuando uno está muy joven siempre te están intentando que tú no dejes no te dejes el cabezazo porque ya yo me lo di no usted se dio el cabezazo como le tocaba a mí me toca darme el mío porque eso son experiencias de vida eso es lo que va creando el carácter de cada quien la personalidad de cada quien y todo las vivencias las experiencias tiene que vivirlo uno personalmente no porque alguien te lo cuente claro Dayana tú tienes un carácter fuerte yo soy ay yo no me recuerdo a mi mamá tú tienes mal carácter sí un carácter de mierda entonces ¿cuándo ha pensado ya en ¿cuándo voy a hacer el disco que va a convertir a la señorita Dayana en la señora Dayana? todavía no estoy preparada para esto a mí me hablan de usted y yo me molesto y todo como vuelve a decir usted te retiro la palabra te retiro la palabra porque tú sí eres abuelo pero ella no es usted ella no es una señora tú sí eres abuelita pero Dayana es señorita sí pero soy abuelo Dayana no se ha casado señora señorita señorita vamos y se fríen huevo si lo he pensado realmente lo del disco sí sí lo he pensado porque obviamente yo aunque me siga creyendo que soy señorita y todo eso yo yo soy consciente yo tengo los pies bien puestos en la mesa sobre la tierra yo digo que que mi carrera a lo sumo 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 sacándole un muy buen provecho le quedan 10 años a lo sumo ¿cómo que 10 años? sí pero ese es la suma que tú a lo sumo a lo sumo hacés tú misma pero es que tú eres muy joven todavía ¿cómo que 10 años? a ver yo no yo no me veo haciendo reggaetón con 50 años pero tú solamente no haces reggaetón tú solamente no haces reggaetón mira Madonna yo amo a Madonna pero Madonna no me perdones ese show que hizo aquí y silencio tengo mucho que desear ese show o sea tú fuiste no fue pero por la red social y no será por la expectativa esa de que uno cree Madonna y no lo da a la Madonna es que no se llama Madonna de los 80, 90 entonces es un ser humano sí, exacto pero mira por ejemplo J-Lo J-Lo tiene 50 y tanto y la tipa se come el escenario y se tira guau que eso lo cose yo bueno es que tú solamente tú no haces reggaetón por eso le estoy diciendo Felito que yo sí ya lo he pensado pero todavía no lo estoy preparando me encantaría me encantaría ya yo hice un disco un disco que se llama Por Ella y ya me tienen el teléfono quemado con vamos a hacer el Por Ella volumen 2 vamos a hacer el Por Ella volumen 2 y yo digo no yo necesito hacer música inédita ahora la gente está rápida yo he pasado con muchos procesos en estos dos últimos años y no he sacado música por muchas razones porque estabas con una disquera antes sí y y ahora estás independiente y yo siento como que necesito darle al público música de la señorita de Llama porque no es lo mismo el Por Ellas que fueron cover con el estilo mío con las producciones musicales así más actuales y urbanas de canciones que todo el mundo se sabe que todo el mundo conoce canciones de las cantantes más grandes de la música hispana las escogimos hicimos un disco hermoso gracias a ese disco estoy comiendo todavía y haciendo show porque si no sacamos 100 años como está la industria hoy día es complicado pero yo sí me siento como que el público necesita un poco de música de señorita y eso va a pasar en el concierto ahora el 3 de mayo ya vemos con mis primeros estrenos el 25 de abril vengo con o sea voy a romper esta faceta voy a hacer un romper ahí está este que es el 3 de mayo y un flamengo el 3 de mayo el 25 de abril vamos a un estreno con Lenier y Eduardo Antonio y va a ser como un cierre de ciclos porque es otro cover ok nos lanzamos a hacer otro cover con el estilo la fandunga cubana como digo yo eso va a salir el 25 de abril y es como yo lo siento que es como este cierre de ciclos de este disco de cover que hice que esta canción no tiene nada que ver con el disco pero el género y la canción es como parte de ese proceso y es como el cierre del ciclo va a salir el estreno el 25 de abril por mil plataformas digitales eso se quita hace dos años que no sale música pero van a salir por mi plataforma y el 3 de mayo voy a estar en Flamingo y muchos de los nuevos temas que van a estar saliendo en el 2024 lo voy a estar estrenando en Flamingo el día 3 de mayo yo 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 ahí tienen toda la información para comprar ponme un momentico porfa para comprar los tickets ahí ahí está toda la información 1 2 3 4 ticket punto com o también puedes llamar al 7 8 6 8 0 3 8 1 9 4 para que hagas tu reserva ya para este 3 de mayo porque está ahí mismo y tú no te puedes perder los estrenos antes de que salga del 2024 usted tiene el privilegio de escucharlo el 3 de mayo así es en Flamingo para ahí vamos para allá vamos para allá vamos todos corazón en este disco que viene rápido rápido en este disco que viene me estoy dando gustazo porque hay un poquito de todo desde una ranchera una bachata ¿no vas a tirar un lírico? ¿un qué? lírico ay no es tu mosh no lo veo no eso lo quiero dejar yo espero que en algún momento de la vida algún director me llame para hacer una obra musical si no habla tú en cualquier momento me encabro y me voy para el teatro y digo eso es lo que hay y puedes cantarnos acá un pedacito de un lírico por ahí por ahí por ahí es la cosa ay mamá yo ni me acuerdo espera tengo que hay una ay no no yo no voy a hacer ese papelazo aquí caballero ok bueno bueno ya dime Felo no yo te llamaba porque dijiste no ahora yo estoy sola y no sé qué yo leí una entrevista hace muchos años que le hicieron a Tony Taño en referente referente a los a los representantes los artistas los managers y y él decía es un mal necesario es cierto sí entonces en tu caso ese mal necesario el mal necesario está en proceso lo que el mal innecesario que que en mi opinión en mi opinión hoy día no no está funcionando como antiguamente y bueno antiguamente funcionaba pero también está en la historia de cuando tu artista ha existido que algunos ya no están y otros siguen pero uno uno creería wow este artista mansiones ya ya privado millonarios y al final los pobres todo era una película son las disqueras las disqueras no saben y vuelas no saben y vuelas literal literal como está la industria hoy día que todo es digital que ya hay gente que no tiene ningún talento y es famoso y millonario claro entonces entonces como que ese mal si yo lo creo innecesario en este momento si y no será porque bueno como yo tengo algunos añitos un poquito más que ustedes no mucho pero pero gente que son conterráneos conmigo contemporáneos conmigo había algo y era que el manager de un artista el representante de un artista era otro artista era un tipo era un tipo con una sensibilidad o una mujer con una sensibilidad artística extrema era un tipo ético hoy en día creo que abunda más el negociante total que el artista representando a otro artista creo que está pasando eso mucho y eso trae como consecuencia millones de cosas nefastas como letras que pero venden o alguna determinada gente venden o una manera de vestir o una manera de hacer un espectáculo o con quien vas a cantar o con quien vas a grabar y eso depende mucho de la falta de sensibilidad de el manager representante o yo creo que ahora son más negociantes que otra cosa total y para ti eso es cierto si no tienen mucha toda la razón en ese sentido aunque siempre hace falta el negociante porque a veces los artistas llegamos a una a un extremo de sensibilidad tal que llegamos a regalar nuestro trabajo porque a mí me ha pasado a todos a mí me ha pasado y a veces uno no sabe su verdadero valor lo que realmente puede llegar a alcanzar y si no tienes una persona con los pies bien plantados en la tierra con los ojos bien abiertos y que diga no esto no es así espérate porque guíe mejor la historia entonces a veces me va a ¿cómo se tiene los pies en la tierra? demasiado ah eso no tiene por eso está así de izquierda mi amor mira mi esposo es complicado él es una persona que no tiene filtro no sabe decir mentiras él no sabe lo que es el sarcasmo nunca te va a hablar de manera sarcástica porque él no sabe lo que es eso y si tú le hablas de manera sarcástica él no lo va a entender o sea él va a creer lo que le estás diciendo de manera seria y es complicado pero a la vez es la conversación es una tranquilidad porque yo sé lo que da o sea cuando él viene esto es azul y blanco eso es azul y blanco y estoy poniendo en hora pero mira si le das la lucecita así por aquí eso es azul y blanco claro es azul y blanco no y además que que te va a cuidar exacto porque es que los artistas son fáciles de estimar sí es muy fácil estimar a un artista es moverle el piso nada más y moverle el corazoncito un poquito y y tú dices ah y hay a uno sin querer va ay papi que rico esa sensibilidad del amor al arte literal literal Diana cuando tú decides quedarte obviamente toda tu carrera en Cuba y llegas acá todavía has venido antes pero ya decides quedarte acá el tema que tú misma lo estabas contando al principio de la mujer en el reggaetón llegar acá no comenzar totalmente de cero porque tú vienes con un background con una base con una carrera pero comienzas una vida nueva acá el tema de las redes sociales también el tema que se ha hecho ahora más popular en el en las tiraderas en responder no responder cómo tú has manejado todo esto y más en el en el género en el reggaetón lo he manejado de la manera en como si no hubiese redes sociales de hecho yo vivo debajo de una piedra como digo yo yo soy la última que me entero de todo mi esposo no tenía redes sociales hasta hace poco poco más de un año creo y él siempre sabía todo y yo nunca me enteraba yo las redes sociales la que muchas personas me han criticado por eso de hecho personas que viven de las redes sociales me han explicado mira pero estaba un error las redes sociales no se usan como tú crees que se usan las redes sociales hay múltiples usos las redes sociales no es nada más para tú promocionar una canción que sacaste no sé qué y yo en realidad mis redes sociales son para eso ahora con la niña que la niña es tan ocurrente y yo sé yo me disfruto y paso tanto tiempo con ella ella es mi inspiración total total yo la veo y la escucho y la escucho y me salen hasta versos para canciones me salen hasta gestos que puedo emplear en mis cosas ya los ya los no sea en un videoclip en los mismos shows y ya ya no sé he perdido el sentido de se parece Victoria a Dayana o se parece Dayana a Victoria porque ya es una cosa como que yo me siento tan inspirada en ella y por ella que lo que me ha dado más bien por subir cosas de ella a la red y la gente lo disfruta muchísimo lo agradece claro entonces me aparto y siempre he intentado apartarme de todo eso de polémica y tiradera y cosas ¿tú no respondes ninguna tiradera? no no ¿te afecta eso aunque no lo respondas? ¿te afecta que hablen de ti? no o sea ya no lo viven exacto no es algo que yo sienta y ya cuando lo veo me parece hasta gracioso y me quedo como ok yo no estoy ni posteando nada y de hecho estoy en todas partes me parece muy bien ¿te están haciendo policía gratis? ¿sientes que de alguna forma es promoción? una vez escuché publicidad buena o mala es publicidad no lo creo del todo no es 100% tan así pero al final del día es una manera de mantener vivo a la figura ya sea artista deportista lo que sea la persona con la que yo me fui a España yo aprendí mucho de esa persona esa persona era deportista era muy popular muy 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 popular en su pueblo en su pueblo sí era una persona que estaba constantemente saliendo en televisión en periódico en todas partes y era una persona que cuando hacía bien las cosas lo lo endiosaba y cuando cometía el mínimo error lo tiraban al piso y él vivía en correspondencia a eso si hacía las cosas bien y lo tenía endiosado pues él era el puto amo y se equivocaba y lo tiraban contra el piso y la prensa lo acribillaba el tipo estaba deprimido se emborrachaba estaba perdido entonces yo dije esto no es vida una de las primeras cosas que aprendí fue tú no puedes vivir pendiente a las noticias y tú no puedes vivir pendiente a lo que las demás personas piensan de ti tú tienes que saber quién eres lo que tú das porque haces las cosas que tú eres un ser humano que no eres perfecto que te vas a equivocar que no siempre vas a hacer las cosas en correspondencia como los demás y eso es la vida al final del día tienes que sentirte bien contigo intentar estar bien contigo mismo porque si tú no estás bien contigo mismo tú no vas a estar bien con nadie y eso es lo que ha traído consigo todas las relaciones fallidas que ha tenido entre ellas la mía y que es una persona que ya es un adulto y aún no se encuentra creo bueno a lo mejor sí se ha encontrado pero ya no sé mucho de ellas y eso me enseñó mucho y me enseñó a después cuando comencé a hacer una carrera a que es así uno tiene que vivir así a estar bien contigo a saber quién eres a sentirte bien contigo mismo y que si tú no consigues eso tú no vas a estar bien nunca con nadie con nada ni con nadie entonces las redes sociales ha sido un plus para el mundo y a la vez es bueno y malo es muy bueno para muchas cosas como te repito algunos artistas los ha ayudado a crecer y a expandir su carrera a otros no tanto pero también hay mucha desinformación no quiero expresarme un poco feo pero hay gente muy ignorante y muy mediocre que con un teléfono en la mano se creen que wow y al final del día me pueden destrozar el corazón a alguien que tiene que estar claro que no se puede destrozar el corazón por cualquiera sobre todo las opiniones que pueden haber en las redes sociales no solo de la persona que lo puede estar diciendo sino de las personas que apoyan de cierta forma lo que tú estás diciendo sin conocer ni a ti ni de la persona que se está hablando y al final del día al menos yo lo veo así y creo que todos los creadores de contenido que realmente estén haciendo un trabajo medianamente serio las redes sociales son una ventana y desde la ventana no se ve toda la casa genial total como dice esa es una frase de mi esposo no vayas a la casa de nadie para que no veas los problemas que tiene cada quien exacto con el libro de las tiraderas mi esposo no mi jevito con el libro de las tiraderas yo siempre comparo y yo digo bueno Cora tú recuerdas si en algún momento esa controversia que tenían los boleristas esto no en serio estos boleristas como se llamaban como se llamaban ellos Contreras y el otro y Vallejo y alguien me dijo en una ocasión no es que eran amigos eran personal pero había una decencia una ética un respeto un amigo mío ¿tú te la sabes? no me la llevó no me acuerdo era un libro la llevó hasta el altar no sé qué amigo mío no sé amigo de qué terminaba amigo de qué no sé qué y había una controversia entre Vallejo y Contreras muy famosa amigo de qué amigo de nada algo así ¿no? algo así bueno en realidad es eso la gente se monta su personaje pero no ofende y puede ser que ese personaje te salpique de alguna manera si usted deja que lo salpique no se puede dejar estar salpicando así porque sí si la salpicada bueno esto se monta en la salpicada pero si no déjala pasar así es Diana en vivo en el escenario te ha pasado algo simpático o algo que tú digas Dios mío qué pena esto que me ha pasado en vivo se me olvidan las letras de la ocasión ¿serio? ¿cómo resuelve? bueno yo sí sé haces esto mira se te olvidó de hacer desgraciadamente desgraciadamente digo caballero se me olvidó la letra de la canción paren por favor vamos a pasar otra vez ay Dios mío esto lo he tenido que hacer un par de veces y la primera vez que pasé por eso fue en un concurso de canto en la Academia Mariana de Boniche la única vez que me ha presentado un concurso y no creo que lo vuelva a hacer nunca más era un concurso bien complicado había que presentar nueve nueve temas de diferentes géneros wow y la primera ronda era una trova una ay no sé un bolero una trova y ya algo más y en la trova yo escogí ojalá decirme Rodríguez ah mira qué clase canción qué clase olvido hola que la zona me vuelvo cuando caigan para que no la puedas convertir en cristales ahí ay Dios le dije al pianista sí yo te alcanzo y entonces concurso al fin era a sala encendida tú le estabas viendo la cara a todo el mundo y la gente nos podía aplaudir pero la gente no se limitaba a la hora de expresar sus emociones como por ejemplo esa era la tercera canción de esa vuelta las dos primeras perfecta y en esa se me olvidó la letra y ya cuando entré al coro me empate con el pianista terminé la canción y el jurado me quiso ayudar porque había o sea había estado afinada puesta en escena todo bien ese era el fallo que se me había olvidado la canción pero mi profesor era Hugo Slay y era el presidente del jurado y él dijo que no podía pasar a la segunda ronda que él no podía permitirse que su alumna pasara por ese error y que se le permitiera pasar a la próxima ronda es mío que pasó los tanques por arriba bueno no 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 Diana tienes algún ritual antes de salir de escena si siempre necesito unos minuticos a sola comunicarme directamente con el de arriba él y yo él y yo y él él y yo y es como ese momento de concentración que necesito que nadie me hable yo meterme mi burbuja pensar bien porque me pongo muy nerviosa muy 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 nerviosa antes de como canalizas eso casi casi me quedo solita no 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 son no sé dos minutos tres cinco minutos que me quedo solita hago mis oraciones no sé todas las veces las oraciones no siempre son las mismas pero es como no sé un momento de concentración previo respiración y nada ese ánimo a mí me todo va a salir bien tranquila estamos tú y yo él está contigo todo el tiempo vamos para adelante y ya una vez que rompo que pongo el pie en el escenario como que ya ya todo fluye María Carla tú tienes un ritual yo sí cuando trabajo contigo que me dejen pasar pero y cuando no trabajas conmigo mi amor yo tengo una pregunta yo también tengo un espiritual me han hecho muchas preguntas y yo no le he preguntado a nadie estoy sorprendida aquí hay un montón de cámaras yo veo que yo estoy viendo por allá yo estoy viendo por allá el mismo programa que ven ustedes por ahí yo no sé yo veo que me meto la cámara para allá y para acá pero yo no quién es el que está mi esposo que salió del clóset ya 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 yo no voy a dar aquí nadie yo dije wow mi esposo y Damián ellos ellos viven en el clóset ellos viven en el clóset cuando se acaban pero no salen del clóset están escapados gracias ellos salen del clóset ahorita mira vi estaba viendo he visto varias veces en las redes sociales que has estado con Álvaro Torres que todos los cubanos adoran y con Willy Chirino también lo adoran cuéntame las dos experiencias esas que son dos grandes y tú dices wow qué gran oportunidad he tenido ahí estamos viendo imágenes con Álvaro Torres genial la cual de las dos más genial desperotada te veo ahí Álvaro como digo yo yo creo que todos los cubanos crecimos y nos enamoramos en algún momento de la vida con sus canciones y yo me acuerdo bien pequeñito sea la mi vecina mis tías y todo eso suspiraban por por semejante personaje y tener la oportunidad la primera vez que vine a Miami de las primeras cosas que hice fue ir a un concierto Álvaro Torres en Flamingo y me quedé como dios mil este señor que ya es un señor de setenta y tantos años se mantiene súper bien el mismo y la voz la misma la misma la misma no hay no sea o escuchar un disco de Álvaro y ir a un concierto de Álvaro es lo mismo no cantas un pedacito de la canción que cantaste con él te va a doler tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no le existe y te abandone va a descubrir con amargura que tiene a otra te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas pero este amor no ha de durarme para siempre y te lo advierto de una vez mejor ni vuelvas bueno desde la primera vez que lo conocí su manager es cubano José José Luis bueno un defecto lo tiene cualquiera un gran tipo la verdad y y se habló de la posibilidad vamos a hacer alguna colaboración pero en ese tiempo se intentó una canción y una producción musical que yo digo que los tiempos de Dios son perfectos porque no esa no era la canción esa no era la producción musical y ese no era el momento y cuando cuando se volvió a tocar el tema de hacer la colaboración y dije mira tiene que ser una canción que yo que yo desde desde mi puesto de señorita allá yo la pueda defender en plan aquí vamos a arrastrar y esta era la canción esta era la canción y entonces el manager del fue el que me dijo chica me encantó lo que hiciste con el chacal a lo mejor se puede hacer un arreglo musical así también y yo por ahí y salió y la experiencia que te puedo decir Willy Willy ha sido la banda sonora de mi vida en diferentes etapas pero de toda la vida desde chiquitica recuerdo que muchos de los apagones que vivía cuando el periodo especial de los 90 los pasaba escuchando a mi tío cantando me canciones de Willy Chirino que yo no había escuchado a Willy nunca o sea yo escuchar el disco de Willy o escuchar a Willy estaba prohibido en Cuba y mi tío tenía un cancionero y en ese cancionero había canciones de Ricardo Montaner había canciones de Diego Torres Diego Torres ¿como me siento? bueno de varios artistas así y entre que rico y entre esas canciones había canciones de Willy Chirino un cancionero atípico pero a la vez una manera muy bonita de conocer canciones que nunca había escuchado y una de mis canciones que uno era Medias Negra me la cantaba mi tío por las noches en los apagones allá sentada en un balcón del cuarto piso donde vivía yo y después ya de grande cuando ya supe toda la historia de como llegó Willy aquí de que era de cierta manera una de las caras del exilio y que sus canciones lo que representaban realmente sus canciones porque uno uno crece en esa especie de adoctrinamiento y no entiende muchas cosas pero cuando ya empiezas a entender incluso empiezas a entender las letras de las canciones el significado de las letras de las canciones y Willy es lo más lo más y conocerlo lo conocí en el estudio de Lenier por cierto que fue quien me Lenier es la persona que me llama para que haga parte en la canción que cantamos con Willy y cuando llegué al estudio de Lenier todo el mundo había grabado yo no había grabado nada y cuando me toca grabar a mí llega Willy Chiria yo creo que yo no he estado en esa posición de estar tan nervioso en el estudio de grabación como la primera vez que grabé con el Chacal y ese día que iba a grabar y llegó Willy Chiria en el estudio yo Dios mío que ya todo el mundo grabó ya todo el mundo hizo lo que iba a hacer y ya arreglaron lo que estaba mal hecho y ahora yo tengo que hacer lo que voy a hacer delante de este señor y hay que hacerlo bien no puedo grabar ¿no? demasiado nerviosa demasiado nerviosa yo tenía que escribir lo que iba a cantar no me salían las letras me salía una palabra y entonces las otras no tenían nada que ver yo no sé fue un momento de de mal momento que mal momento pero tranquila que va a salir bien que tú vas a ver y mañana venimos para el estudio no, no, no yo prefiero que el novenca pero nada salió y es una bendición grandísima poder poder cantar con Willy y esa imagen que están viendo ahora me invitó a este año en el 2023 Willy cumplía 50 años de carrera artística y lo celebró con dos espectáculos en el James Online Center me invitó las dos veces pero el segundo show que fue este me dijo chica vamos a hacer que se vayan pero yo quisiera que cantaras conmigo otra de mis canciones que hace 30 años la grabé y nunca la he cantado ¿cuál es? Gitanilla tú ay esa canción Gitanilla Gitanilla tú pudieras darme un avance por favor Gitanilla Gitanilla tú con tus ojos de mirada azul que me quieren llevar a la muerte solo tú Gitanilla Gitanilla tú despiada despiada tú ¿qué le hacen para cambiar mi suerte solo tú? la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la canción, obviamente, la había escuchado mil veces, y yo, uy, pero ¿dónde voy a entrar yo ahí? ¿Qué parte voy a cantar? Y ya cuando llegamos al ensayo, ellos ya lo tenían todo armado, tenían un teleprompter y el teleprompter ponía la letra y decía Willy, Diana. Y entonces yo antes de llegar al ensayo, yo todavía no sabía ni lo que iba a cantar, pero yo sabía lo que iba a bailar. Yo no sé lo que voy a cantar todavía, pero ya yo monté una coreografía, que es una parte que es un puente musical, y esa parte me la dejan a mí. Tumbamos al director artístico en el ensayo. Fue toda una historia, pero súper feliz. Ese día me bajé de ese escenario y yo estaba más orgullosa que vaya, que mi abuelo o mi mamá. Diana, hay alguien que es un gran personaje, que todo el mundo quiere muchísimo y que tú y él han hecho una química, tienen una amistad hermosa, han hecho colaboración y esa persona supo que tú ibas a estar aquí, dijo, yo también. Así que mira para allá. Mi amor, mi vida, mi comadre, mi reina, mi señorita Diana, te quiero tanto, lo sabes tú y lo sabe el mundo. Te mando un beso y te invito a que te quedes ahí en otra casa de mi vida, la casa de Maca y los veloz que son mi familia. Te amo y te deseo todas las bendiciones del mundo para ti, para mi sobrina Victoria, para Mario, para toda tu familia y para tu carrera. Que siempre esté maquillada de la prosperidad, del éxito y del aplauso del público que te hace la consentida. Te amo. Que esta noche tiembla la tierra en la cama... Mañana no me dijo nada, maldito. Ahí he hecho con Eduardo una... Bueno, de hecho yo creo que estoy aquí por él, porque él fue una de las personas que nos puso en contacto. Sí. Es tan lindo. No, ya se muestra más bonito todavía. Él se cuida mucho. Sí, de verdad que está bonito. Oye, está bonito. Yo digo que él es la definición de artista, de pie a cabeza. Eso del divo le queda a él de perilla, como diría una abuela de una amiga mía. Así mismo es. Sí, sí. Él es muy divo, él es muy... pero también es un ser humano lindísimo. Una persona... Él es una buena persona. Él es una buena persona. Y a mí me ha demostrado ser un amigo. Un amigo, de los de verdad. De los de estar ahí en los momentos difíciles, de los de... Él es de las pocas personas que yo tengo en mi vida, de las cuales recibo una llamada sencillamente para preguntarme cómo estoy. Qué boleto. Sí. En serio, lo queremos mucho, de verdad. Sí. Es muy lindo. Yo lo quiero muchísimo. Hemos hecho ahí un feeling súper bonito. ¿Qué, mi amor? Que le dice, mamá, mamá. Mira, si ustedes ven la mirada de Victoria, ven, ven. Ven, Victoria. Ella me está mirando así con los ojitos. Le dice así, mi amor. Mi hermano, cuando era muy chiquito, le decía a mi mamá. ¿De qué va? Si el papá no voy. Mi hija. Pero ella es así. Siempre. Cuando va a salir con uno, quiere que está el otro. Cuando va a salir conmigo, llamo al padre. O si el padre se la va a llevar y mamá, y quiere que estemos todos juntos en las noches. Nos acostamos en la cama y ella está en el medio y ella, no sabemos si no estamos los dos con ella. Ella es el puente. Siempre hay un ritual antes de dormir, que ella nos pase el bracito así por debajo de la cabeza cada uno. Y nos empieza a hablar y nos empieza a besos para que le demos besitos los dos a la vez. Ella es muy mamita y papita. ¿Cuántos años tiene ella, Victoria? Dos. Dios mío. Cuéntame, ¿cómo tú te enteras que estabas embarazada? ¿Ustedes lo planificaron? Fue como todas las historias de la vida. Esta es otra historia. Esta es otra gran historia. Yo me había hecho una cirugía, bueno, muchas cirugías me hice a la vez. Me hice la lipo con transfer, me puse aumento de seno y a los 4 o 5 meses de haberme hecho la cirugía, tuve un problema con un seno, se me encapsuló uno de los implantes y pues nada, empecé a ir a ver al médico, me hicieron una especie de tratamiento a ver si se podía solucionar, pero el doctor me dijo, mira, ya estamos en un punto que lo que es que retirar el implante y colocarte otro, podemos intentarlo, colocándote otro nuevo, limpiar, porque normalmente cuando esto te pasa se te hace una especie de fibrosis alrededor del implante, limpiar toda la fibrosis para que no vuelva a pasar, lo que no hicimos en la primera vuelta a hacerlo ahora, que tú uses una bandita, que uses un medicamento para que no se... esto no vuelva a pasar, vamos a hacerte la cirugía. A los... no habían pasado 7 meses de la primera cirugía, vuelvo a tener otra cirugía. Yo había estado, nos habían oído mi novio, mi novio... Tu jevito. Mi jevito. Nos había oído de vacaciones a la juega por nuestro aniversario y regresando de las vacaciones, me iba a operar. Ya llegué a la clínica, me hicieron todos los test, todos, droga, alcohol, embarazo, todo, todo, todo medio negativo. Entré al salón, me hicieron la cirugía, salí del salón y estuve 15 días tomando antibióticos para la cirugía y haciendo reposo, previo y todo. Yo aproveché que iba a estar de reposo y me hice otra cirugía menor. Yo tenía un... como un lunar, aquí en el cuello, que era una marca de... familiar, pero me había estado creciendo mucho y a veces con el roce y eso me dolía y me molestaba. Fui y me lo retiré, uno por aquí y otro que tenía por aquí atrás, que me estaban creciendo, no se supone que eso crezca. Y me recomendaron que me lo quitara y aproveché que estaba de reposo en todo este proceso y me hice esta cirugía también, con la cual también tomé antibióticos, etc. Ay, mi madre. Cuando pasa este proceso, yo había cogido unas libritas, llamo a una señora que prepara las comidas del keto, de dieta, le digo, ay, mira, me interesa... he visto en las redes lo que usted hace, no sé qué, algunas amigas lo han hecho, he visto los resultados, me interesa hacer este tipo de dieta. Me dijo, ah, perfecto, yo te mando dos veces por semana las comidas, tienes un día a la semana libre que puedes romper la dieta, o sea, al día del gustazo, como dicen las dietas, que puedes comer lo que tú quieras, pero seis días a la semana vas a comer la comida que yo te mando, no sé qué, me empiezo a mandar la comida y empiezo a hacer la dieta. Esta es una dieta muy, muy baja en carbohidratos, alta en proteínas y en grasas, alta. Yo empecé a hacer la dieta a la semana que me estaba muriendo, literal. Me sentía fatal. No solo como que me faltaba energía, sino como que la comida me caía mal. Estuve dos semanas haciendo la dieta y llamo a la señora y le digo, mire, yo no sé si es que yo me acabo de hacer dos cirugías y he estado tomando antibióticos fuertes, pero la comida me está viendo fatal. Yo me siento una bola de pelo en el estómago, que cuando yo me como eso, me quiero morir. Y además estoy tirada en la cama que no me puedo parar, no tengo energía. Me dijo, agrégale grasa, como el aguacate, cómate un buen aguacate, con las proteínas, no sé qué. Y yo, ok, voy a intentar eso, pero que él intentó un par de días, no pude, no pude, no pude. Y yo decía, me siento mal. Y ya le dije a la señora, voy a parar con la dieta hasta que me recupere, porque yo creo que yo estoy muy reciente con la cirugía, mi cuerpo todavía no está recuperado, vamos a parar y cuando yo me sienta mejor, la vuelvo a llamar. Paré con la dieta y estoy un día en la casa cocinando y sale mi jevito del cuarto, se había bañado, no sé qué, y sale el cuarto con un perfume que yo odiaba el perfume. Pero ese día, no solo lo dié, sino que me mandó para el baño a vomitar. Y yo dije, esto es una alerta roja, tengo que ir a la farmacia a comprar un test de embarazo porque aquí algo no anda mal. Habían pasado un mes y poco de la cirugía. O sea, mi test me dio positivo. A la semana, yo esperé, porque el primer positivo fue raro. Una rayita estaba medio, medio, medio borrosa. Y yo dije, voy a esperar una semana. Y a la semana me volví a hacer el test. Pero en esos días, intermedio, le digo a mi novio, tengo unas ganas de comerme, un perro caliente, un hot dog, pero de lo que le ponen las papitas fritas chiquiticas de San Río, un altojo. Sí, señor. Una cosa rarísima. Dice él, ah, bueno, mira, él la había cocinado. No, para mí que yo te he preñado. Él había cocinado ese día. Él había cocinado ese día, me dijo, mami, ya la comida yo la hice, no sé qué le dije, pero no, yo tengo que comer un perrito caliente. Me dijo, bueno, mira, a ver en Google, busca si hay algo cerca por aquí. y teníamos a menos de una media y media de la casa un lugar donde vi un hot dog. Voy y pido mi hot dog y le explico a la muchacha, yo quiero mi hot dog con mayonesa y ketchup y las papitas por ahí. Me dieron el pan con el perro caliente y las bolsitas de ketchup y mayonesa por fuera y no tenía ni esta papita. mi madre. Yo no me lo comía y me lo llevé para la casa. O sea, cuando llegué a la casa y abro el paquete fue que vi el desastre aquel y yo dije, pero esto no es lo que yo quería. Bueno, igual me lo comí. Vomité cinco hot dogs. Me comí uno y vomité cinco. Y yo, tengo que hacerme un test corriendo porque esto es feo. Fui y me compré el segundo test y ya me compré el doble y lo hice. Entonces ella tenía tres tests que decían positivo. Y llamo a mi ginecólogo y le digo, tengo que ir a verlo porque creo que estoy embarazada. Dice, ¿tú crees? ¿Estás segura? Digo, bueno, me dice, ¿cuántos test hiciste? ¿Te dieron positivo? ¿Los tres? Sí. Estás embarazada. Estás embarazadísima. Voy a ver al doctor. Ah, entonces le explico. No, pero es que ese no es el problema. Yo tengo que ir a verlo porque yo llevo un mes tomando antibiótico. Antibiótico fuerte. Dios mío. Yo no creo que un test de embarazo me vaya a dar positivo de menos de un mes para acá porque de hecho llevo casi un mes en tener relaciones sexuales porque yo estaba de reposo absoluto y yo soy muy disciplinada. Pero he llevado muchos días sin, bueno, bastantes días sin terrenaciones por el tema de la cirugía. Me preocupa el hecho de que esto sea de antes y yo pasé por todo este proceso a mí me hicieron una cirugía con anestesia general. Ay, mío. A mí me durmieron durante cuatro horas o más. O sea, yo estoy preocupadísima porque esto puede ser una cosa seria. Me digo, no, ven para acá, ven para acá. Y entonces cuando fui me dice, ¿tu fecha de usted quedó embarazada? el 12 de mayo. El 12 de mayo, exactamente. Usted quedó embarazada el 12 de mayo, exactamente. Yo me operé el 17. Ay, Dios mío. Y me dice, por eso no te dio positivo porque tenías menos de una semana. No salía morir. Ni de sangre. Tenías menos de una semana por eso no te dio positivo el test. Pero no te preocupa, no tiene por qué pasar nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Yo tomé este antibiótico. Cuando yo, cuando yo me dio positivo, yo busqué en Google todos los antibióticos que no pueden tomar las embarazadas y todos me los tomé. Era lo que habías tomado tú. Todos me los tomé. Algo, aquí algo debe haber salido mal. Yo estoy preocupada. Usted hágame todas las pruebas que me tengan que hacer. Entonces, decidimos no decir nada, ni siquiera a nuestra familia, ni nada. porque a mí me hacía ilusión, pero estaba muy preocupada por cómo se habían dado las cosas. Entonces, quisimos como estar seguro de que todo estaba bien antes de dar la noticia. y se nos fue de las manos porque vinimos a dar la noticia que yo tenía como cinco meses ya. Les cuento, estoy a punto de parir. Casi, casi fue así. De hecho, yo estuve trabajando casi el embarazo entero y lo que decidí fue como yo, yo, antes de operarme, porque cuando me operé siempre andaba de apretadita, pero antes de operarme yo me vestía bastante de anchito, urbano, qué sé yo, y retomé como esa moda y entonces la gente como que no se daba cuenta. Me recuerdo que yo me salí en Versailles mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre yo hice un show que me puse un t-shirt así de Versailles con unos leyes cortos y unas botas y chaquetas y no sé qué y en el show tenía un montón de bailarines. Yo hice el show, bailarines, bailé, ¡ah, ay, ay, ay! Y a la semana siguiente varios de los bailarines que estuvieron ese show conmigo yo los llamo para hacer un videoclip y estábamos ensayando en el estudio y yo le digo al coreógrafo, necesito, quiero darme el gusto de bailar con ustedes en el video, pero necesito que la coreografía no se te vaya la mano porque no estoy en condiciones ahora de bailar como pudiera bailar en otro momento. ¿qué te pasó? ¿te lastimaste? no sé qué. No, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo estás embarazada? Me levanto al puló y sale la barriga y me dicen ellos pero si nosotros bailamos contigo el sábado y tú hiciste todo el show para abajo, para arriba, para, ah, revuelta, vuelta, ah, para arriba, para abajo y esa barriga ¿dónde estaba? Ahí estaba aquí todo el día. Ahí estaba aquí todo el día. Eso fue hace una semana. Pero eso fue hace una semana. Ahora te estoy contando que el video que vamos a grabar en dos semanas que me lleve eso. Sí, ya como cuatro meses que ya me habían hecho casi todas las pruebas pues ya el médico me dijo uy, esto vino para quedarse. Ah, no, antes de antes de la bola de pelo y de y de vomitarme y todo eso. Estoy hablando con mi familia y me dice mi mamá pero estás bien porque te veo con la carita y yo digo ay, sí mamá, pero mira, he estado haciendo una dieta y me siento, parece que estoy empachada con una bola de pelo y yo le tomo y dice tranquila que esa fulana te lo cura el empacho por teléfono cosas de y me llamaron a la señora que tocó una toalla y mide y pa, pa, y cuando me dijo pa, me da la mano aquí arriba. La señora tremendo empacho tiene dos años dos años dulce empacho Dios mío, ¿tú eres única hija? No, tengo un hermano menor y mi papá tiene otra hija de otro matrimonio. Ah, ok. Esta no es única ni esta entonces. No, de hecho mi hermano tiene un bebé que es dos meses menor que Victoria. mi hermano tiene otro hijo que vive en Uruguay pero es muy grandecito tiene como ocho años ya. Qué bien. Oye, espérame la debuita. Ya sabemos por qué se llama Victoria. Yo tengo que leer esto. Literal. O sea, lo de Victoria viene, ese es el nombre de mi familia, el apellido de mi familia materno. Ese es mi apellido y el de mi mamá y el de toda mi familia por parte de madre, ese es nuestro apellido. Pero además de eso fue una Victoria total. Sí. Y yo nunca había estado embarazada. Nunca no había quedado embarazada y fue mi primera vez y miren las condiciones que fue. Así que eso era la que tenía que... Eso era la que tenía que... Cuando estaba a ti aunque te quites. Así es. Y la que no está y aunque te pongas. Aunque te pongas. Oye, que caballero, miren, es que yo tengo que leer esto. Recuerdan que en programas anteriores han estado diciendo oye y esto le va a encantar a Jean-Michel que la gente decía oye y Alfredito ¿dónde está? Que no aparece. Caballero. Pero ponga en contexto. Apareció Alfredo. Alfredo es la persona que ha escrito en el chat. Alfredito, habla de claro. Ok. Alfredito es la persona que ha escrito en el chat varias veces diciéndole cosas bonitas a mi mamá. Exacto. Pues Alfredito ha enamorado con la lista. Ay Coralita. Alfredo te queremos. Alfredo apareció y dice y un cordial saludo al buen Felito que ha sido mi portavoz de mi admiración por Coralita. Pero y eso. Sigue tan hermosa como siempre. Con esa frescura que solo da la delicadeza y la belleza. Ay. Lo que quiero. Y después dice dice Raquel Pipe y dice ¡Wow! Cora ahí está Alfredo Cero el combinador y Felito Celestino. Alfredo. Gracias Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Ay que fina. No, Alfredo te voy a explicar. Esto tiene que pasar por un filtro. No, mami. Pero mami. Porque tú estás soltera. Tú no tienes ni besos ni gatos. Mira, cuando yo era niña cuando yo era niña mi mamá tuvo muchas relaciones y había relaciones que no estaban aprobadas y otras que ellos hacían un research. O sea, en qué trabajan, a qué se dedican, qué edad tienen, tiene hijos, cuántas cuantas parejas han tenido previo a mí. Pero tú le hacías un test a tu mamá. Sí. Y después yo tenía que conocerlo. Claro. Sí. No, no, no. Y entonces yo le decía a mi mamá sí, aprobado. Oh. No. No, para eso me babaron como si acaso y las veces que no me hizo caso no le fue muy bien. Mi mamá tampoco como si acaso. Sí, porque ustedes son las expertas. Alfredo. ¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿En qué banco está? ¿En qué banco está? ¿En qué banco está? Exacto, Alfredo. Alfredo, social security. Alfredo, produjo, te mamá, te da mal. Alfredo, mi mamá es una bebé. Con la gobia de su pasaporte de residencia por delante y puente de la banca. Y ahora la una se sube también, pero qué coge esto. Los estermen bancarios de los últimos seis meses. ¿O qué? Sí. Como seis meses. Ok, sí. ¿A quién da más? No, no. Alfredo, vamos a entrar con el... Alfredo, Alfredo, se le pone el recuerdo y para mí qué está contando. No, porque uno le ha entrado con la cuenta bancaria y eso a lo mejor a Alfredo le da. Alfredo, ella ya es una persona mayor que hace ejercicio y todo eso, pero ya ella no es tan activa como antes. ¿Qué no? Ya no está activa pero tiene un peor carácter que antes parece que ha ido para atrás. A mí está más activa que antes. Mira la cara. Alfredo, con esa cara también te puede mirar a ti. Mami, le puedes dedicar un poema a Alfredo. Dice la Alfredo, tu vida completa, pásase a la mamita. Mira la casualidad, Alfonsina Storni dice que andas por esos mundos como yo. No me digas que no existes. Existes. Nos hemos de encontrar. No nos conoceremos. Disfrazados y torpes por los mismos caminos echaremos a andar. No nos conoceremos. Distantes uno de otro sentirás mis suspiros y te oiré suspirar. ¿Dónde estará la boca? La boca que suspira. Diremos. El camino volviendo a desandar. Quizás nos encontremos frente a frente algún día. Quizás nuestros disfraces nos logremos quitar. Y ahora me pregunto cuando ocurra si ocurre. Sabré yo de suspiros ¿sabrás tú suspirar? ¡Guau! ¡Guau! ¡Alfonsina! 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 ¡Alfonsina estorni! Está bien, pero es para Alfredo. Por cierto, mami, las personas que están diciendo que qué linda hay y Alfredo también ¿puedes recomendarle la cámara hiperbárica? Pero claro que sí. En mi clínica fui el UNCL. ¿Viste? Como me gusta cómo ha cambiado, mamá. ¿Viste? No es porque yo sea la dueña, pero ya yo pertenezco a ese gran colectivo y la cámara hiperbárica la estoy prestando. Fíjense. No, de verdad, te tienen que ir a la cámara hiperbárica. yo fui ayer y es que tú te sientes la mejoría no porque se te curó un dedo, no porque se te curó algo en específico. Es de adentro hacia afuera. Son la la escultura, los huesos te lo sientes más firmes, la piel te cambia y es que es muy grande ya le he dicho que son muchos los beneficios. Les voy a decir esto aquí estimula claro las células que producen el colágeno en el cuerpo efectos antiinflamatorios a partir de la vasoconstricción aumenta el flujo sanguíneo sobre todo en los tejidos mal irrigados son muchos los beneficios tienen que ir a 2141 South West primera street pequeña Habana llamar al teléfono 786 515 49 300 dicen que lo vieron aquí en la casa de Mac tienen hasta un 20% de descuento y hasta ahora ellos están trabajando también para aumentar los seguros está el Oscar el Solís el Medicare y el Medicaid llamen llamen que los van a atender allí divinos eso muy bien viste Diana después de conocerte tanto de saber que eres una guerrera que que estar donde estás ahora no te ha sido fácil pero que lo has logrado lo has logrado muy bien que le diría esta Diana que está sentada aquí a esta Diana que vamos a ver aquí ahora ahí va a salir a esa Diana embarazada esperando a Victoria mamita para adelante que lo vamos a lograr ok bueno les comento que cuando empecé a dar la noticia de que estaba embarazada no le cayó muy bien a mucha gente ¿por qué? algunos porque creían que como que ya la carrera como que no yo puedo seguirla otros que si estaba segura de lo que iba a ser que si era el momento que si estaba preparada otros que otros dudando del padre porque realmente la relación de nosotros era bastante nueva por así decirlo y nada yo sabía que si ahí está y que le diría esta Diana a esta Diana que vamos a ver ahora Guajira ¿quién te lo iba a decir? mira esa Diana y bueno ya un poquito más grande hablamos antes de de Álvaro oye me la gripe y que me estén sacando aquí estas cosas esto no pudencia no ayuda no ayuda hablamos ahorita de Álvaro de Willy y todo eso pero también tengo que estoy agradecida de estar aquí esta noche porque estos dos figurasas son personas que admiré mucho 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 que admiro todavía pero recuerdo concho yo como conté ya yo vivía en un pueblito bien intrincadito un pueblito con ese día los 5.000 habitantes como dijo yo que no tenía ni las calles no tenían ni asfalto y verlos a ustedes en la televisión era como wow que grandes y nada que bonito estar aquí hoy sentado en este sofá conversando con ustedes como 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 personas como seres humanos porque a los artistas uno de cierta manera los los ponen en un altar los ve como algo grandioso y obviamente esa Diana nunca en la vida se pudiera imaginar que iba a estar aquí sentado hoy gracias a ti pues sabes que te voy a aliviar un fuego eso a ver mírame la música Valentín te voy a traer a su cosa si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado si para estar ahora enamorado fue fue menester haber estado herido tengo por bien sufrido lo sufrido tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado wow que bonito ese juego viene muy bien con eso de no te afanes no te quedes en el problema porque al final del día no puede haber arco iris sin tormento así mismo así mismo y yo quiero darte las gracias por dejarnos conocer a esa Diana humana con todas las historias de todas las cosas que has pasado y que lo has hecho tan bien y que lo has logrado y lo que te falta de verdad me alegra muchísimo de verdad que sí de verdad que sí me alegra mucho 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 haberte conocido así de esta Diana mujer humana y que le ha pasado muchas cosas que le han pasado a mucha gente por ahí que hoy disfruta de tu éxito y y has contado tu historia y vuelvo y te repito es tan importante que las personas también que te admiran vean que ellos también lo pueden hacer quizás que están empezando y les estén cerrando puertas y les estén pasando como a ti y digan no puedo más me rindo y aquí hay un ejemplo de lo que es no rendirse y decir voy para adelante así mismo bueno por acá dice a Teresa con Rosales Saavedra bendiciones señorita Diana para usted y toda la familia dice también Bill Maroney que no conocía mucho de la señorita Diana pero verla y escucharla hoy solo me ha demostrado lo guerrero y perseverante que es bendiciones para su carrera y su familia dice Yami Cuba la verdad que nunca había tenido la oportunidad de ver una entrevista de la señorita Diana me gustaba su música pero ahora la admiro y me gusta mucho más que lindo que lindo mira dice Ada Teresa que lindo Felito dice Marcia López arriba Camagüeyana defiende nuestro territorio te deseo muchos éxitos y en tu carrera y que Dios bendiga a tu vida y a toda tu familia ay que bonito te ha escrito muchas cosas muy lindas vas a tener que necesitar otro reposo para leer todos los comentarios de la cantidad de cosas bonitas que te han escrito muchas gracias Victoria 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 la cantidad de juguete que hay aquí Victoria está jugando con los juguetes directos ¿Cómo tú le dices a Victoria? Victoria Victoria o Tita Cookie mi amor Tita Cookie Mira Victoria pero nunca Vicky nunca Vicky nunca Vicky Victoria Victoria está su aire ella está que le da igual a la llave que mi hermano Hola Victoria a ella le cuesta un poquito entrar en confianza pero cuando entra en confianza ay mi madre Vicky ah no me dice que Vicky nunca no Vicky nunca es Titi Titi al final al final al final me voy a tener que comer el Vicky con Pablo aquí ya cuando ella empiece en la escuela y todo eso seguramente va a pasar a ser Vicky pero mientras yo pueda otra cosa ay Dios mi mamá nunca quiso que me dijeran ni Mari ni María ni Carla todo el tiempo mi nombre es María Carly terminé como Maca tampoco quería que me te dijeran Maca porque mi tío era el que me decían Maca Maca por las iniciales el inicio de mis dos nombres y me decían Maca Maca él mis primos Maca Maca y terminé con Maca ¿y cómo te dice Jean-Michel? ¿pero en qué momento? tú sabes que no me gusta que Jean-Michel me diga María Carla cuando me dice María Galio cuando me dice María Galio cuando me dice María Carla cuando me dicen Diana eso es si no me muerga ¿y cómo te dice entonces Jean? depende cuando me dice María Galio ¿qué pasó? pero cuando está bien cuando está así almibarado bebé cosita rica cosita oh yeah oh yeah y cómo tú le dices y cómo tú le dices a Michelle papacito rico ¿cómo te dice a ti? ¿cómo te dice a ti Maca? ¿eh? ¿cómo te dice a ti Maca? conki ¿cómo tú le dices a tus bebitos? mi amor mi amor es lo típico Mario cuando te dice Mario cuando te va a reañar Mario Mario ya es serio llamándole la atención y como yo sé el presidente yo sé que cuando es Dayana es una cosa seria sí, exacto y a veces y cuando yo lo oigo por ejemplo en las mañanas que son un fire amo un cafecito ahí Dayana y yo ¿eh? te pongo la loca amo un cafecito Dayana ¿eh? te estoy dando la oportunidad de que rectifique mami amo un cafecito por favor ah ok voy para allá si ya Dayana ni en mi familia cuando en mi familia mi abuela mi mamá era Dayana ¿qué es mi amor? yo sabía que era regaño cuando era mi mami mi Dayi eso es cosita de cariño mi amor hola Victoria ya está todo el pelucán se arrancó los lazos los moños hola ¿cómo estás? igual es a chinche tú estabas corriendo de afuera bueno di hola mira a la cámara hola Victoria teníamos las preguntas el segmento de las calienticas pero esta Victoria no lo vamos a hacer será para otra ocasión y así tenemos el pretexto para que Dayana regrese claro para que lo que sí quiero recordarle a todas las personas que están conectadas es que este 3 de mayo en Flamingo va a estar la señorita Dayana con todos los estrenos que vienen en el 2024 tú vas a tener el privilegio de escucharlos ya el 3 de mayo ponme la información para que las personas hagan screenshot para que sepan el número al que tienen que llamar que es el 786-803-8194 y ahí está también si lo quieres sacar online 1234-ticket.com es el 3 de mayo no te lo puedes perder porque ya te he dicho que vas a tener el privilegio de escuchar todo lo nuevo que se va a lanzar en el 2024 lo escuchas tú este 3 de mayo en Flamingo con la señorita Dayana en concerto en primicia 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 y el 19 el viernes 19 de este mes vamos a estar raciéndolos músicos esto y yo en clandestinos a las 9 de la noche no falten no falten con descarga de poemas canciones bailaderas oíste Alfredo de todo oíste Alfredo en clandestino el 19 a las 9 de la noche ya va a estar ahí oíste pero Alfredo Alfredo llégate es Alfredo lo bonita con flor Alfredo mínimo mínimo con una buena flor mínimo flores y bombones mínimo ah Alfredo un detalle además es fanática el chocolate viste flores y bombones mínimo oye no tengo vida privada oye mira quiero recomendarles al Retiro Medical Center que es la clínica de la familia porque si estás por hacer la residencia y necesitas el chequeo médico ellos te pueden ayudar ahí está el número 786-755-2897 igual si estás recién llegado con el parol humanitario y necesitas vacuna todo el chequeo médico ahí está el Retiro Medical Center 786-755-2897 también si te vas de viaje y quieres tener tu equipaje bien pesado y con el wrap hecho para que estés seguro de que tu equipaje va a llegar en buenas condiciones ahí está Miami Wrap Services que tiene precios competitivos en todo Miami trabajan las 24 horas del día los 7 días de la semana y van a tu casa no importa a qué hora sea el vuelo no importa el día ellos están ahí 305-305-2007 si quieres hacerte un buen facial ahí está Danely de la Vega en Dani Skincare para allá voy yo mañana para arreglarme mis cejitas que hace muchos años me las hago con Danely así los faciales también puedes hacerte masajes postoperatorios que son súper importantes masajes reductores laser microblending extensiones de pestañas ahí está 786-757-3693 también si tienes algún tema de inmigración o bancarrota ahí está nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 ya sabes si estás por hacer la residencia a la ciudadanía quieres poner alguna reclamación ahí está la abogada Dalila Santos 305-563-8155 si quieres comer rico pero rico en un lugar súper acogedor donde se presentan también artistas fantásticos ahí está Kamikoi que tiene una fusión de comida peruana y japonesa que es lo más grande de la vida este lugar está subiendo por o no subiendo o bajando depende de donde vengas tú por Miller si yo digo subiendo porque voy subiendo por Miller que es la 56 del Southwest y la 137 avenida hay un shopping enorme que siempre les digo que hay un LA Fit de más grande que tú pero Kamikoi queda a la derecha tú no vas a hacer ejercicio tú vas a comer a Kamikoi donde tienen presentaciones en vivos de artistas este viernes 13 hay presentación el sábado también ahí tienes el número 305-967-8286 y si necesitas hacer cambios en tu casa quieres tirar el piso nuevo el techo pintar tema de electricidad cambiar las puertas como hicimos nosotros ahí está Quality Construction que es la compañía que tiene absolutamente todo lo que tú necesitas 786-506-4517 si dices que lo viste acá en la casa de Maca tienes el 10% de descuento también si tienes algún problema en la vista no ves bien para eso está Vision World que tiene las armaduras la que tú escoges para escoger para niños para adultos por ejemplo Jean-Michel que tiene la cara un poquito más redondita un poquito más redondota encontró ahí unas unas armaduras que están espectaculares que son XXL esto es verdad esto no es un chiste de verdad te ayudan también te miden la vista para también te puedes hacer los lentes de contacto y además de verdad armaduras para escoger mira Felo como ha cambiado gracias a Vision World que está ahí en la 8 ahí está y la 73 no tiene pérdida porque cuando estás por la 8 tiene un cartel enorme que dice Vision World ahí está tú también tienes de Vision World mira Diana también tiene de Vision World Dime si no soy espectacular el examen lo hicieron y todo ahí de hecho la doctora le dijo a Lourdes pobrecita ella literalmente escucha a su público porque no lo ve busca por acá así está mira quiero darte estos regalos son estas son velas 100% orgánicas huele esto que es una delicia es de Fragrance Light ahí tienes el número viste que rico hasta aquí aquí me llega 786-650-6768 puedes contactar directamente a Iliana a hacer tu pedido de velas del olor que tú quieras de verdad que tienen para escoger pueden ser velas más pequeñas más grandes ahora viene el día de las madres puedes personalizar velas puedes pedirle una cesta ahí está 786-650-6768 que lindo porque pone handmade with love si que lindo y que rico huele y que a mí que me encantan los regalos personalizados aquí está este para ti ay qué bonita miradito mira mamá mamá esta ay mi mamá y esta quién es el nene ay qué bonita el nene ay mi amor ahí está mamá y papá sí mamá y papá ahí tienes toda la información de yaima 786-273-5825 para todo lo que quieras personalizar tasas teacher gorra lo que tú quieras ahí puedes contactar a yaima en yaia creation shop mira mira yo quiero yo quiero porque aprovechar que no está Dianelli que yo puedo hacer lo que me ha hablado ¿entiendes? eso para mí es una bendición y ahora que me he tomado doce veces doce de ruido ligaste vamos a ver si embullamos a Dayana yo voy a bueno voy a hacer el interno a que saque la cara por uno aquí a ella que le gusta la música tradicional ay Dios ay Dios ay Dios ay mi madre en el tronco del árbol una niña grabo su nombre hinchido de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer yo soy el árbol conmovido y triste tú eres la niña que mi tronco huirió yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor se acabó te inspiraste el pueblo bravo se inspiró hey que ya la de una tradición es el mismo las dos frases que me sabían oye me quiero darte las gracias de verdad una vez más ha sido otra noche espectacular y ha sido un placer enorme haberte conocido de verdad que si te esperamos acá quedaron pendientes las calienticas te salvó victoria te salvó victoria pero pero necesito que vuelvas necesitamos que vuelvas porque las calienticas son calienticas de verdad si 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 entonces mami me puedes alcanzar uno de los dos marcadores escoge ¿de qué color lo prefieres? ¿rojo o azul? dame el azul porque hay bastante rojo con la sangre escoge un lugar de la pared para que escribas lo que hayas sentido lo que tú quieras procura que no sea arriba del del Duarte del Divo y además opacar eso escoge el lugar y yo en lo que Diana busca un lugar en la pared quiero recomendarles a Miami Supreme Home Services ahí tienes el número 305 909 4872 si tienes algún niño con alguna condición especial ya sea retraso del aula algún diagnóstico de autismo ellos te pueden ayudar porque ellos hacen algo que es muy interesante y es que combinan las terapias con música y arte y por supuesto que eso los niños pues lo aprovechan muchísimo más incluso ellos también tienen una terapia de cortesía donde la familia puede asistir pero todo esto para todo esto tienes que llamar al 305 909 4872 ahí está Miami Supreme Home Services quiero darle las gracias a todas las personas que han estado conectadas muchas muchas gracias gracias por compartir gracias por darle like y gracias por los comentarios muchas gracias ahí está Diana buscando un lugar en la pared y nosotros vamos tenemos que probar eso sí hay que buscar un lugar por supuesto Victoria hola 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 mamá ¿qué haces? mamá ¿qué haces? esto es sin pastel ya no escucho nada ya no escucho nada Felo si me puedes ayudar porque no sí como no me hay que enseñar el caballero para que sepa ahí está qué bonito se pasa aquí en la casa eso es muy bien qué bonita y todo y todo y todo y éxitos para todos gracias muchas gracias oye ven para acá mire que es tu calcilla tienes que probar esto rompió la calcilla no no mira 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 como se tiraron cuidados no sacaste Victoria ay por Dios gracias Victoria teníamos que abrirla muchas gracias oigan miren este dulce esto es un cake de aceite de oliva y limón ay Dios esto es lo más grande eso es una calcilla ahí está a ver 786-362-9923 pelo ¿me puedes ayudar que no escucho? ¿qué hago? dime no sé nada vamos así que que no se acosten eso está hecho de qué de americano mira aquí está el pastel podemos el pastel el pastel ya háblenla para eso ahí está 786-362-9923 ¿qué es? es victoria oscura ven ven que a la vez le queremos que ella me tira todo Oye, Colombia me enamoré de tu belleza infinita El corazón me parpita y se me pone al revés Lo cierto que me llené de cantón con tu hermosura Me pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré Colombia, mi linda y buena Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Colombia, mi linda y buena Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Permítame que te cante por lo bonita que ves Sobre todas tus mujeres, bellísimas y elegantes Soy uno de esos cantantes que adoran tu maravilla Cantando en la Cartagena, Santa Marta Barranquilla Colombia, mi linda y buena Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Colombia, mi linda y buena Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Me voy a quedar con las ganas y con tremenda alegría De regresar algún día a mi tierra colombiana Y cuando llegue mañana ya mi comita bella Recordaré a Cartagena y esa igualita a la banda Colombia, mi linda y buena Colombia, mi linda y buena Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena ¡Colombia! Buenas noches y nos vemos el martes a las ocho y media. ¡Bye! Barranquilla, Cartagena, Colombia ¡Bye! 622-0335 ¡Como en casa! Estoy en el lugar donde compras y empeñas tus joyas al mejor precio en Miami ¡Golestar Pound and Unally! Y ahora con el 15% de descuento Con planes de Layaway y financiamiento pagando solo 75 dólares Cadena de 10 y 14 quilates, anillos de compromiso, pulseras y más En Golestar Pound and Unally 305-220-1721 305-220-1721 ¿Necesita comprar suministros y equipos médicos para su familiar? Lima Medical lo tiene todo Pañales para adultos, polaps, sabanitas, foley, cremas y colchón antiescaras Camas de hospital, suministros para diabéticos, suministros para colostomías, gasas, c-pop Aresoles para niños y adultos, concentrador de oxígeno portable, sillas de ruedas, sillas de baño, andadores y más Con delivery gratis al siguiente día en los condados de Day, Broward y West Palm Beach ¡Ah! No se los dije Lima Medical lo tiene todo ¡Ah! Y barato Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio Bienvenidos a La Calza de Naca Hoy con un invitado muy especial BX Power Slim Play Si te gusta estar en forma mientras disfrutas de tu familia BX Power es para ti Haz que tu cuerpo se mueva con las vibraciones de BX Power Úsala en tu lugar favorito, dentro o fuera de la casa Fortalece tus articulaciones y tonifica tu piel Mejora la circulación y elimina la retención de líquidos Con solo 10 minutos al día es suficiente Te alivia los dolores musculares, articulares y te llena de energía y vitalidad BX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado Con garantía de por vida, fácil de usar y de guardar Marca el número que está en pantalla y ordene la combinación perfecta para su salud y bienestar La plataforma vibratoria y el masajeador vibratorio de BX Power Ambos por un precio único Disfrute de un delicioso masaje en la comodidad de tu hogar Si quieres vivir saludable y estar en familia BX Power es para ti Esta gente como se demoran Míralos ahí, ahí vienen Que no los vean Ey, sopesa, va bien ¿Dónde piensas que es esto? Hermano, como te has demorado, bro El socio, te seguí, tengo que te encargo Dale, entra, entra, que es obvio que lo entras Dios mío, esta vez creo que sí me pasé Mira, mira No lo puedo creer Mira, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar? Esto no es lo que tú te imaginas No es lo que estoy imaginando si lo estoy viendo con mis propios ojos Pero no te da alegría Sí, sí, me da alegría ¿Entonces ves con papi? ¿Pero y yo? Bueno, ey, ey Ahora me toca a mí, ¿no? Chao, qué me tá membrane Sí, 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 sí Mi police Tsch No te te dije T nothin Porque esto County por la ciudad Quiten La gran K ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!